Argentina, familia, te gusta. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y nuestro presidente Jesse, ¿cómo le va? Martín, ¿cómo están? Nuestro presidente de Nueva York, como Fran Sinatra, que acaba de hablar en Naciones Unidas, hemos peleado con todo el mundo, con el mundo entero. Ahora vamos a poner parte del discurso del presidente, avísame cuando lo tenemos. Algunas definiciones, argentino va a ser más neutral, bajame un poco a Fran Sinatra. Discurso de Naciones Unidas recién, donde hablan ciento y pico de presidentes. En general no hay mucha atención al discurso de ningún presidente, hay que decirlo. Probablemente el nuestro tenga más repercusión por las cosas que dijo, en contra del pacto de la agenda del 2030, al pacto del futuro y todo lo demás. ¿Qué más dijo? No nombró Malvinas. ¿No nombró Malvinas? No nombró Malvinas. Habló del tema de que las Naciones Unidas surgieron para garantizar la paz en el mundo y se convirtió en un organismo ideológico que impone a los países... Impone agenda ideológica. Agenda ideológica. Impone agenda ideológica. Impone agenda ideológica, bueno. Es fuerte el discurso. A ver, dale. Disruptivo. Disruptivo. Pero hay muchos presidentes que hablan mal de Naciones Unidas. Creo que Chávez se paraba y decía lo mismo en contra de Naciones Unidas. Bueno, pero Chávez era un dictador. Bueno, yo te cuento quiénes paraban y decían lo mismo. Yo que sé quién era Chávez. Yo que sé quién era Chávez. A ver, sí sé quién era Chávez. Tenemos la primera parte de mi ley, dale. En esta misma casa que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Bueno, en esta parte tiene razón. Acá tiene razón. Acá tiene razón. Perdón, la doble vara de Naciones Unidas. Lo que pasa es que Naciones Unidas es donde no le importa a nadie. Digo, no le calienta a nadie a Naciones Unidas como Naciones Unidas. No tiene peso ningún, no ha podido parar los conflictos de Ucrania y de Rusia. Pero digo, esto ya lo sabe el mundo hace 30 años. Perdón, digo, no es muy novedoso. A ver, ¿tenés la segunda parte? Dale. Oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo. E invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pen, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad, deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, a ver, acá hay un tema de, voy a ser amable, debe ser desconocimiento histórico. Justamente, si algo no fue a Argentina en los últimos años fue neutral. Ojalá lo hubiese sido. Porque Argentina, con el kirchnerismo, terminó pegada a Irán, memorando con Irán, a Venezuela, a Cuba. Justamente, si Argentina algo no fue, fue neutral. Sí, pero no aclaras un... Y en la época de Menem, Argentina fue tan poco neutral que hubo dos atentados. Claro. Y Argentina acompañó, hasta con dos barcos, chiquitos, pero acompañó, la invasión aliada a Kuwait. La tormenta del desierto. La tormenta del desierto. Argentina de neutral no tiene nada desde el año 90. No. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Hasta venía... Lo pone él, que en aquel momento el peronismo de los 40 y pico, creo que ahí habla él. Pero eso pasó hace 80 años. Sí. Digo, la Argentina del 90 para acá no ha sido neutral. Ha sido pendular. Pasamos de... A ver, con Carlos Menem entramos a la OTAN, como aliados de la OTAN. Si hubiéramos sido neutral, no hubiéramos entrado. Digo, aclaro esto simplemente... No estoy diciendo que está aquí... Estoy contando datos históricos de la Argentina. No podemos cambiar la historia para que queden bien en un discurso. En todo caso hay que cambiar los discursos para que no se choquen con la historia. Simplemente no es ni valorar, es describir los lazos históricos. ¿Vos querés decir algo, Martín? No, que tampoco aclaró en qué deja de ser neutral. Que fue abierto. Bueno, lo de abierto, pero tampoco... Por ejemplo, en el tema Malvinas. No nombra Malvinas y hay una información de último momento que dice que se va a retomar el vuelo de San Pablo con escala en Córdoba rumbo a Malvinas. Entonces, tenés una posición neutral ahí. ¿Con Malvinas? Y sí, porque si estás priorizando que se retome con Gran Bretaña, te reunís con Gran Bretaña y abrís ese puente aéreo, es que tenés una... ¿Y quién va a hacer esa ruta? ¿Qué compañía? ¿Arolinas? Me parece que es una compañía... ¿No es Latam? Me parece que es Latam. Pero la última vez que Milley habló de Malvinas, reivindicó la soberanía argentina de Malvinas. Bueno, acá no está. Hoy no lo dijo. Hoy en la ONU no lo dijo. Que la ONU era el lugar en el que los presidentes hablaban de Malvinas. Sí, normalmente sí. Y había una votación siempre todos los años a favor de Argentina. Simbólica, pero que era un acompañamiento que tenía el mundo para con nosotros en el reclamo de Malvinas. Vamos a decir, no sería para mucho, no, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Avísame que otra parte más hay de Milley sobre Naciones Unidas. A ver, dale. No, no tenés. A ver, dale. Mientras tanto hay que contarles que hubo un tuiz hoy de Elon Musk. Probablemente, dale, dale con Milley. La organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo que debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Bueno, a ver, tiene razón en todo. Pero hay otro problema acá. Tiene razón en todo lo que ha dicho el presidente. Todo. Pero hay un problema. Hay temas en los cuales uno a veces no opina porque el tema le queda grande. Con todo respeto, a nadie le importa lo que Argentina piensa en las Naciones Unidas. Con todo respeto lo digo. No le podemos dar clases a nadie de nada a los argentinos. Entonces es como que... A ver, si invitan a la AFA a una reunión en FIFA, sí. Somos los campeones del mundo. ¿Se entiende? Sí. Dicho así, Chiquitapia tiene más fuerza en FIFA que el presidente argentino, llámese como se llama en el concierto político y económico de las naciones. No somos tan... Perdón, yo sé capaz que alguien con lo que digo va a tener que ir a terapia. Lo lamento. Es la verdad de la Argentina. Como contó Rosales ayer, avíceme cuando tenemos al aire, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué lugar estás de nuevo? Bueno, ¿cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor? Qué elegante, Rosales. Bien, bien. Sí. No, yo decía, no sé si pudiste escuchar... Sí, hay muchas acciones. Sí, parte del discurso de mi ley. Sí. Uno coincide en algunas partes, como lo que acaba de decir. Pero, digo, ¿a alguien le interesa saber lo que Argentina piensa en las Naciones Unidas? Bueno, a ver, esto es una postura que tiene su, digamos, su justificativo y que lo piensa una parte importante de la humanidad. Acá en los Estados Unidos, este pensamiento es compartido por el 50% de la opinión pública americana. No, no, yo no digo, yo hago otra pregunta, yo no digo si se tiene razón o no, digo, ¿el mundo está esperando que Argentina opine de Naciones Unidas? Bueno. Esa es mi pregunta. Ah, claro, esa es mi pregunta. Sobre todo con los problemas que tiene Argentina. Mi ley, sí. Claro, pero con los problemas que tiene Argentina... Cada tanto hago, y no te soy infiel, no le soy infiel a ustedes, cada tanto hago columnas en inglés en Newsmax, y ahora estaba por ahí. Y estaba medio revolucionado con esto, porque era algo sorpresivo. Mi ley, mi ley, detonó las Naciones Unidas, ¿no? Y eso a los sectores trampistas les parece interesante, valiente, corajudo, porque es casi el único presidente, seguramente Bukele lo va a hacer también. A continuación, no escuché el discurso de Bukele, a continuación de mi ley venía Bukele, creo. Y te acuerdas que había un compromiso de que se quedara Bukele, le cambiaban el horario para que no se cruzaran. Ah, se nos cortó Rosales. Bueno, se cayó. ¿Qué querían decir ustedes? Acá estoy. Dale, dale, dale. Acá estoy de vuelta. Seguramente lo va a escuchar a Bukele, y Bukele probablemente diga algo parecido, habría que escucharlo, ¿no? No, bueno, mejoramos la comunicación con Luis. A ver, ¿qué querían decir ustedes? Me dio la sensación de que mi ley tuvo más un discurso para su postura de líder mundial que para la Argentina. Pero el líder mundial que no es. Que él se postula. Viste que él dice que es la segunda. ¿Puede que vamos a arrancar con ser presidente de la Argentina, digo? Pero yo me pregunto una cosa, yo me pregunto una cosa. No, ¿viste que empieza a enumerar los problemas domésticos que tenemos en el día de hoy? No, por supuesto, pero por eso digo que me dio la sensación de que él en su discurso intentó volver a mantener esa figura internacional que es su postura como presidente de Argentina. Pero perdón, Martín. Que en rigor es lo que siempre fue a buscar cuando salió del país. Pero volvamos a la pregunta de ayer. Esto es toda su gira. ¿Esto le sirve a las inversiones? No. No, ni le sirven ni le sirven. Tampoco la... Pero no sé, digo, esta postura. Busqué momentos del tuit de Elon Musk y el de Sofía Cripto. ¿Qué discurso en la ONU le sirvió al país para las inversiones? Ninguno. Son intervenciones internacionales que no terminan teniendo mucho efecto. No, pero un discurso pro Estados Unidos te sirve hoy. No. Sigan a Trump. Le sirve a mi ley y sigan a Trump. Tampoco. Vamos a hacerlo, ni. Tienes razón que dice Martín. Ningún discurso. Ningún discurso. Ni de PNN, ni de nadie. Le hemos dado a este discurso una importancia que no tiene. Porque, como dice cosas que nadie dice, es la mujer barruda. Disruptiva. En la puerta del circo. Entonces tiene prensa. Ahora, políticamente, ¿quién te va a venir a invertir o a desinvertir por este discurso? No va por acá. La decisión se toma. Por el CEPO. Recuperamos a Rosales, a ver si puedo mejorar. Dale, dale, Luis. Sí, sí. No, lo que pasa es que entra una llamada a mi teléfono y la corté varias veces. Si se corta de vuelta es esa llamada, pero no puedo... Pedimos que no nos llamen a Rosales. No me llamen a Rosales, pero hay que decirlo en inglés por acá. Bueno, el tema es el siguiente. No, lo siguen llamando Rosales. Claro, lo siguen llamando Rosales, entonces es imposible. Bueno, mientras tanto, buscame el tuit de Elon Musk, porque a pedido de Alejandro Salinas, nuestro productor, hemos logrado que Elon Musk anuncie una inversión en dos ambientes en Almagro. Menos mal, porque ya hizo tres encuentros, viste, tres fotografías. Bueno, tres fotos, algo... Pero ahora, ¿no? Claro, alguien le habrá dicho. Che, loco, ponés un centro. Traje Tarling. Y esto por la prensa argentina que metimos presión ayer. Y los diarios de esta mañana. Che, tres fotos y nada. Entonces Elon Musk sacó un tuit, ahora lo van a poner, donde anun... Es raro el textito de cómo lo dice. Elon Musk, ¿podemos sumar a Gonzalo? ¿Está para ahí, Gonzalo? Sumate, sumate. El hincha de gimnasia se corrió hasta ahí afuera. Tiene como las figuras, entra al final del teatro. Claro, llega al final. Claro, él baja por la escalinada. ¿Al colegio también llegabas tarde, Prado? No, por favor, tarde, no. Ahí está. Bueno, acá está. My company, mis compañías están activamente mirando caminos para invertir y apoyar a la Argentina. ¿Estás mirando nada más? A ver, si yo te... A ver, Prado, ¿cómo le va? Si yo te invito a salir, vos a una señora, te lo voy a traducir el texto para invitar a cenar a una chica. Poneme el tuit de Elon Musk. Ponémelo, ponémelo. Mi compañía sería yo. Claro. Estoy activamente mirando caminos para invitarte a cenar y apoyar. Apoyarte, sacamos, porque vas a hacer una intermedia. No, apoyarte no, este no. Es que no. Es que no, medio fuerte, claro. Una chica, si yo le digo este texto, ¿siente que le invité a cenar? No. A ver, yo una pregunta. ¿En qué empresas tiene Elon Musk? Muchas. Bueno, empecemos a pensar las más importantes. ¿Ven SpaceX, viendo en la Argentina? SpaceX es lo de los cohetes espaciales. Vamos, tiene un cabo cañaveral. Nunca se sabe. No sé. Hasta ahora trajo Starlink. No, no trajo. Abrió. Bueno, abrió. Abrió el negocio. Es distinto, no, es distinto. Bueno. No produce, la Tesla no se produce acá, el Model no se produce acá. ¿Qué más? Mira, ¿qué más? ¿Qué más? Starlink. Perfecto, ¿no? Los autos Tesla, ¿no? Sí. ¿Ustedes en serio piensan que va a sacar la fábrica donde están? Por ejemplo. No, me amenazaron yo, porque si nosotros no nos hicimos nada, no nos hicimos nada. Pará, pará, pará. No, no, pero pará, 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 pará. ¿Cuánto vale un Tesla? No, pero acá está el cuento. ¿Dónde es el lugar donde más se venden los Tesla en el mundo? ¿Dónde? En el estado de California. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una ley especial que le da un financiamiento para comprarlo a partir de 5.000 dólares. Por eso hay un boom de Tesla. Ustedes ven, por eso Tesla se focaliza en Estados Unidos y principalmente en California. ¿Ustedes creen que hay una empresa de Tesla con el mayor de los respetos, con el costo argentino? No, pero si trajimos a Prado para que venga así tan negativo. Y bueno, no es negativo, no, es coherencia. Ya para atrás. Hay una intención, lo que sí hay una intención. No, no es Contreras, pero hay una intención muy marcada de todo lo que es Silicon Valley, y lo he hablado con alguno de los dueños de esas empresas que han realizado una serie de encuentros con periodistas argentinos, de meterse en el negocio de la actualización del Estado Nacional Argentino a través de la inteligencia artificial. Eso es verdad. Ahora, Elon Musk. Un Roku. Elon Musk. Un Roku que paga, pará, un Roku que paga el Estado. No tiene una empresa. Un Roku que paga el Estado. Hay que fijarse en OpenAI, hay que fijarse en Google. Vamos a mirar una cosa. Por ejemplo, hay una fábrica argentina que le produce válvulas para Ferrari. Sí, la conozco, de la ciudad de Rafaela. ¿No podemos producirle válvulas para los Tesla? No, perdón, perdón. Un autoparte acá para los Tesla. Perdón, tengo que hacer algo, discúlpeme, primero mencionaron la ciudad de mi familia, me tengo que poner de pie, la ciudad de Rafaela, obviamente de la provincia de Santa Fe, la familia Basso. Paso. Pero digo, no podés producirle... Ferrari, McLaren, Yondir, te puedo seguir diciendo, sí. La válvula triple B. Bueno, ¿no le podés producir algo, un autoparte a Tesla? No. ¿Por qué Tesla está obligado o Elon Musk a invertir? ¿Y para qué saca tanta foto? Ah, pregúntale a mi ley. ¿Pero por qué Elon Musk tiene que... Está obligado con una pistola, vení, te pongo una pistola, tenés que invertir. Claro. No, ni siquiera. Milley se convirtió en influencer del mundo de la derecha, de la ultraderecha. Y es el primer presidente que centraliza y que representa las ideas que tienen muchísimo de estos empresarios. A ver, parece que a Rosales no lo van a llamar más. A ver, Rosales. Sí, ¿cómo que no? Es un crack. Espero, espero, espero que no, espero que no. Ya tuve que contestar y avisar que no me llamen más. Muy bien, Rosales. Viste que acá en Estados Unidos no se usa el WhatsApp, así que la llamada son... No, claro. No volvieron a llamar. Por teléfono común. No siguen llamando, Rosales. No, no me llaman ahora, no me llaman, no me están llamando. No te llaman, ah, bueno. Seguí, seguí. Pobre Rosales, pobre Elby, cuatro veces se le interrumpió. Bueno, pero ¿está bien ahora o no? Impecable, Rosales, impecable. Bueno, una pregunta, Luis. Como decías vos muy bien ayer, Luis Rosales adelantó la tapa de Wall Street Journal, dijo, mi ley va a tener repercusión en los medios de Murdoch que representan a la derecha norteamericana. Y así fue tapa de Wall Street Journal, una foto que para mí no lo favorece, pero bueno, problema de mi ley y su equipo. Digo, ¿alguna otra repercusión de mi ley más allá del mundo de la derecha reaccionaria? El mundo normal, el mundo real, ¿alguna reacción? No, yo no diría que es la derecha reaccionaria, es la derecha que no es sistémica acá y que entonces tienen pocos medios. Pará, no, pero digo, él no iba a hacer un reportaje en el New York Times. Representa el 50% de los norteamericanos y probablemente represente el pensamiento del futuro presidente de los Estados Unidos y es Trump. No es poco, no es poco. Está bien, pero si gana Trump. Pero pregunto... Si gana Trump. Si gana Trump. Pero pregunto, que no sabemos, puede ganar, puede perder. Lo que pregunto del New York Times, él iba a hacer un reportaje, ¿te acordás del New York Times? ¿Se hizo? Bueno, lo hizo, estimo que lo hizo. Estimo que lo hizo. Estimo que lo hizo. El New York Times es un diario muy grande que puede decirse que representa a la comunidad judía de Nueva York. Parece que lo han llamado de vuelta a Rosales. En cierta forma, la comunidad judía. Están llamando a Rosales, bueno, bueno, atemos de recubrar la comunicación, listo. Estamos con problemas. Acá te digo, ahí arriba, en el control tiene una Ferrari, porque están con una velocidad. No, este no es el control de acá, hay que defender este control. Problema de Nueva York. Bueno, ¿qué más tenemos del presidente de Nueva York? Ahora avísame cuando esté en la encuesta de Clerici. Sí, esta es la etapa de hoy. Sí. Todo es la misma línea ideológica, ¿no? Sí. Ahí está. En este contexto, porque hay que contarlo todo, el gobierno argentino ayer, entre gallos y medianoches, Gonzalo Prado te lo explicó, el gobierno argentino ayer sacó un decreto, creo que 684, que acuérdense el número, si es que acerté, a ver, voy a mirarlo bien, DNU 684 del ministro, del presidente por supuesto, y del ministro Caputo, Luis Caputo, Toto Caputo, ya les digo, a ver, si no quiero equivocarme en el número, que es el de la deuda. ¿Por qué es importante este decreto? 846, perdón, por eso quería chequearlo. 846. Porque este decreto puede generar una crisis política a la que ya está demostrando como una debilidad de la cuestión de la deuda. Por eso ayer los bonos reaccionaron mal. Claro, y porque una cosa que también hay que descargar, viste que ayer el riesgo país no se modificó. No. Bueno, fui al de vuelta al decreto porque me quedó la duda, y el decreto solamente es para los bonos en pesos. No. No es para los bonos... Sí, sí. Hay un escándalo con el tema. O lo van a tener que modificar, o el Congreso lo va a... Bueno, hay un escándalo monumental con ese decreto 846, que es, les diría, como... No es una alerta rojo de default para nada, y esto lo digo en serio. Es parecido a lo de los cortes de luz. Vieron que Franco dijo, el fin de semana avaló la información de que podía haber corte de luz. Hoy el secretario de Energía lo desmintió, una interna del gobierno encantadora, una interna encantadora, espera, espera, y ahora apareció el gobierno prendiendo una alerta amarilla con el tema de la plata que Argentina tiene que pagar el año que viene a los bonistas privados. Cambiando... Para, para, no, no, no estoy hablando de la luz todavía, no, no estoy hablando de otro tema. Cambiando las reglas que legalmente se usaban en Argentina. Es muy técnico el tema. Yo simplemente te aclaro esto, y acá lo paramos porque es muy técnico financiero. Si no se ordena públicamente el discurso en este tema, y si el Congreso rechaza este decreto 846, DNU del presidente y ministro de Economía, el jefe de gabinete, o dentro del presupuesto esto es rechazado, vamos a tener un problema muy serio de crisis de bonos de deuda. Te lo adelanté, 18, 6 y 12, ¿hoy es 24? 24 de septiembre. 24 de septiembre, del año 2024. Esto no es joda, esto no es el DNU de la SIDE, porque se lo tomaron en joda. Esto no es jubilados que también se lo tomaron en joda, y esto no es presupuesto universitario que tampoco es joda, pero se lo toman en joda. Esto siéntense a hablarlo todos en una mesa, chicos, opositores y gobierno, porque estamos dando un paso, es un tema que hay que estar o de acuerdo o muy firmes en lo que van a hacer. Lo único que hubo hasta ayer del tema es una pelea pública entre la expresidenta de la nación y el ministro de economía, donde Cristina lo insulta diciéndole bobo, él le contesta a ella, pero Caputo nunca aclara el punto. En esto, durante el viaje en los Estados Unidos hubo consultas al ministro Caputo por este tema, porque me han comentado, y una de las cuestiones que buscaban hacer hincapié es saber si Argentina tiene pensado no dar, y perdón por la expresión, un manotazo de ahogado en cuestiones de deuda pública. ¿Por qué? Porque si se está preparando para intentar un canje para conseguir más, digamos, mayor financiamiento a una tasa mucho más alta que la que está en los bonos actuales, bueno, eso ya por sí se lee como un acto de desesperación, lo que venía a ser la última, última, última charla. Entonces, el gobierno en este tema, yo le voy a pedir a la oposición que no sea en oposición al gobierno que sea menos agresivo, es un tema muy serio y muy delicado. En esto, parezcamos que no somos argentinos, porque es muy, insisto, muy complejo tratar este tema como tratamos todo. A los ponchazos, a los gritos, insultándonos por Twitter, no es como este tema tiene que ser tratado, los mercados están mirando, están diciendo, ¿qué van a hacer con este tema? Por ahora no, reaccionaron un poquito ayer. Bajaron y dijeron, vamos a ver, estaban esperando. Ojalá se encuentre un camino de ordenamiento. Mientras tanto, mientras todo esto pasa, mientras el PBI está bajando, la pobreza crece, no sabemos si mañana se comienza a vacunar contra el dengue, por ejemplo. Hay incendios en Córdoba y podría seguir así. Y a Sofía Klerici la autorizan a blanquear 600 mil dólares, que no sabemos dónde salieron. Avisame cuando tengas la encuesta. Porque eso es lo que te... venís mal, ¿viste? Durante el día. Vivir en Argentina, vieron chicos, es... Sobre todo los periodistas, tenemos que estar informados. Bueno, a la mañana la vas remando, al mediodía hablás de otro tema. Ya a las 5 o 6 de la tarde, ya tenés 10 noticias negativas. Son 10, son 5, son 14. Ahora, que en el medio de eso te peguen acá en la nuca, con que Sofía Klerici puede entrar al blanqueo, es fuerte. Perdónenme, a mí me mata... Digo, listo, ¿a qué carajo me diqué toda mi vida? Bueno, a ver... ¿Sabes la encuesta cuál es? ¿Estás de acuerdo con que Sofía Klerici, la chica del yate... Hay que poner fotos de Klerici, hay que aclararte quién es Klerici. Sí, sí, sí. Capaz que estás mirando y hay que recordarte quién es. No, bueno... No tenemos memoria en Argentina, capaz que... No pudo haber juntado esos 600 mil dólares con su marca de serie erótica. ¿Votamos sí o no? ¿Qué votamos? Yo te voy a explicar una cosa. Ya te voy a explicar. A mí me dijo la fuente que la señora Klerici pudo, de alguna manera, argumentar de qué manera gana el dinero. ¿Ok? Voy a ser lo más colegiado posible. ¿Cómo? Que no era... Que no era... Sí, lo dijo, dijo cómo y todo. No este estaferro de nadie... Acompañando señores. Claro. Perdón, perdón. No este estaferro de nadie... Pero lo dijo, perdón. Lo dijo ella. No este estaferro de nadie... Martín, lo dijo ella. Es escort. Sí, es escort. No este estaferro ni del ex intendente de Lomas. No este estaferro de nadie. Según quién. No ha utilizado nada. Según quién. Había... ¿Pero quién dice que no este estaferro de alguien? Ella. Bueno, no le han podido comprobar nada. Ah. Ella, no le han podido comprobar y ella, bueno. Ella está bajo investigación. Después la fuente me dice que... Me parece que hablaste con el abogado de Clirici. Tenía incautadas... No como se ríe, Jesse. Claro. Tenía incautadas... Habló con el verdadero abogado. Entre abogados nos cuidamos. ¿Qué te diga las iniciales? No se pisan la sábana. ¿Las iniciales del abogado de Clirici? No se pisan la sábana. No dice que es el abogado. Claro. Se calla la boca. Claro. Tenía seis carteras. Está mal de la... Está mal de la... Gamboa. De las seis carteras estas caras. Sí. Pudo presentar la factura de dos carteras. Ah, mirá. Sí. Las otras eran viejas. Ya te la blanqueo. Así que se las devolvieron. Y hay una que era trucha. Está bien. Conmovedor. Era una réplica. Nos conmoviste. Y tengo un documento para mostrarte de una decisión judicial. Y acá lo voy a compartir con el... Terminemos la encuesta. Pará, pará, pará. Antes que esto, antes que esto. Pará, ordenémonos. ¿Qué voy? Ya vamos con el documento este que es muy interesante. ¿Qué votamos? ¿Estamos de acuerdo con lo que el juez le permitió blanquear 569 mil dólares? Sí. Sí. Pero perdón, yo una pregunta. ¿Votamos sí o votamos no? Yo creo que sí. No hay problema. El tema está, perdón. Dentro del blanqueo, perdón. Perdón, además, ¿sabés por qué? ¿Sabés qué dice la ley del blanqueo? ¿Qué dice? Que las personas que tienen causa judicial y no estén procesadas pueden hacerlo. ¿Pueden hacerlo? Bueno, entonces tenemos que votar sí. No, y aparte ahora... El programa vota sí, señores. Ahora va a ser menester de la UIF. Pongamos un sí, la FIP. Y también, bueno, también la FIP y obviamente también la UIF de investigar dónde viene el fondo. ¿Cómo que no? La gente no está muy de acuerdo. El 70% dice no. Yo quiero contarle, pero quiero fundamentar esto que te estoy contando, porque ustedes me están cargando. Nadie te carga. Y yo he traído información al respecto. ¿Podés presentar tu prueba ahora? Bueno, yo quiero mostrarte este documento que fue manado por la justicia. Está de no reírte. Bueno, eso no lo puedo garantizar. ¿Qué dice lo siguiente? Sí, sé feliz. Disponer la prohibición de innovar respecto de la suma de 569.900 dólares, 11 dólares, que se deposite en la cuenta especial de regularización de activos en dólares, caja de ahorro número 406152 barra 2, perteneciente al Banco Galicia, sucursal 383, ubicado en el rincón de Milberg. Cuatro, disponer la medida cautelar de inmovilización de la cuenta especial de regularización. A ver, traduciendo un poco. Me dice la fuente, y acá voy, vuelvo a mi WhatsApp, dice, indisponen la plata, la orden es inmovilizar la plata, es la resolución del juez donde ordena depositar la plata secuestrada en una cuenta de regularización de activos en dólares. Está obligada a dejarla hasta el mes de diciembre del 2025. Bien. Esto es por la FIP. El juzgado le impide sacarla del banco. ¿Ok? Por la investigación en la que hizo referencia el doctor Angulo. Claro, le habilita el blanqueo, pero no se la deja sacar. Cuando pregunté qué imputación tenía la señora Klerich, me dijeron, lavado de activos, pero no está claro el delito precedente. Ustedes saben que el lavado de activos no es un delito... Claro. Autónomo, es decir, se puede investigar el comodito autónomo, pero tenés que saber de dónde proviene la plata. ¿Querés que le pidamos disculpas también? Pero lo que me aclaran es que no se pudo probar que la señora Klerichi haya actuado de testaferro, de prestanombres o... Una injusticia. Es que justamente... Una campaña de prestigio contra Klerichi, claramente. La justicia lo que está investigando es justamente el posible rol de testaferro, de blanqueadora de la plata de Insaurralde, porque quien alquila el yate, el bandido en Marbella, es Klerichi. Klerichi, claro. Pero ella no es funcionaria. Hasta ahora la justicia no le pudo probar nada a nadie porque la causa está en investigación. Nadie fue citado indagatoria. Estos 560 mil dólares... Estás dormido. No, perdón. Estás dormido. Se te habrá escapado, Fabián. Se te habrá escapado. Pero, perdón. Yo estaría... Perdón, perdón. ¿Perdón, perdón, perdón? Yo estaría... Esto fue hace un año, ¿no? Pero, perdón. Yo estaría... ¿Quién viene? Manuelita. Yo estaría atento a la... La causa va arriba. La tortuga, ¿no? Estaría atento a las próximas semanas. Sí. Estaría atento a las próximas semanas. Yo creo que no. Perdón. El abogado de Klerichi está confiado que todos se quedan en nada, ¿no? El abogado de Klerichi es un ferviente defensor de su actividad. Ah, mirá. Bueno. Ya, aclaramos que no es Omar Suárez. No. No, porque hay mal pensado que están diciendo eso. No. El abogado de Klerichi dice que... No, vamos a ver su nombre. No, no. El abogado... No, no, el verdadero. Él alega muy enfáticamente... ¿Qué agrega? El motivo de la recaudación de dinero. Está bien. Es que, pará. ¿Por qué esperamos que haga una factura, Sofía Klerichi, chico? Es que, Sofía, es que la oportunidad... La oportunidad del blanqueo. ¿Qué creen que piensa la... Perdón, Martín. La persona... Lo digo... Lo tomamos en joda. Termina, Martín. Termina porque vamos a decir cualquier cosa. ¿Por qué el blanqueo es una muy buena oportunidad para Sofía Klerichi? ¿Y por qué quiere entrar al blanqueo? Es un muy buen eslogan para Toto Caputo. La buena oportunidad de Sofía Klerichi para entrar al blanqueo. Sofía Klerichi... Es un título, ¿no? A ver, estos 570 mil dólares se lo encuentran a Sofía Klerichi en su casa de Nordelta. Llamó mucho la atención que una persona tenga medio millón de dólares en efectivo... Blanqueo. Con la categoría fiscal que ella tenía. Blanqueo. Ella lo que dice... Y lo dijo ante la justicia... Que ella trabaja de acompañante. Le fue bien, ¿eh? Y que el trabajo de acompañante no está en ninguna categoría dentro de la AFIP y, por lo tanto, no puede pagar impuestos. Tiene razón. La culpa es de la AFIP. La culpa es de la AFIP. Seguramente puede haber facturado en el rubro de actividad de varias. No facturó. Vamos a hacer el número. Vamos a hacer el número. No facturó. Entonces... ¿Cuánto puede costar ese servicio? ¿5 mil dólares? Sí, depende. No, depende. El productor sabe. Alejandro sabe. ¿Cuánto cuesta un credit chip? Como dijo ella, ¿no? No, no, no. Dese vos que sospecha de la materia. A mí me parece que no. Yo no entraría en ese terreno... Yo sí. Porque podemos llegar a tener algún tema de... A ver. 569 mil dividido... Ella puede decir que ganó el dinero como quiera. Ay, no, perdón. No, ella dijo... Perdón, Martín, ¿podés repetir? No es una actividad prohibida. No, no, no. No dijo como que fuera prohibida. Perdón. ¿Podemos repetir, por favor? Lo dijo en la causa judicial. ¿Qué dijo? Es un escrito en el que ella dijo que su trabajo era el de acompañante. Aclaró. No prostituta. No, no. Acompañante. Aclaró. Lo aclaró. 600 mil dólares. Y si hubiese puesto prostituta, tampoco es una actividad legal. Tampoco es una actividad legal. Tampoco es una actividad legal. 569 mil dólares. Sí. Si cada cena cobraba 5 mil dólares. Sí. Igual no. No, pero para... Me da 1.100 cenas. Fabián, hay una... Pará, una cena puede ser 5 mil dólares. Un viaje a Marbella te puede cobrar 25 mil. Mirá, hay un... Hay... O sea, me da 1.100 cenas. ¿Tenés cenas todas las noches? No. No, pero por ejemplo, pará. No solamente... Si divido por 3, 6, 5, me da... Sí. Tres años llenando todo lo mismo. No, pero no es solamente cenas. Por favor, me quiero poner... No me dan los números. Me quiero poner cenas un segundo. Hay... Hay muchas mujeres, no en serio, muchas mujeres. Yo tengo una amiga que se dedica a eso. Que trabaja, no porque se ríe. Qué gente mala. No, perdón. No. Justo, pará. No, pero pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Hay hombres... 113 me daré cuenta, perdón. Perdón. 113 cenas. No, pero hay hombres... Pará, hay hombres que no están buscando... Una presencia, sí, sí. Claro, un acompañamiento que para... Son presencia. Aunque parece... Aunque parece... A ver. Los acompañan mirando una serie en la casa, mirando una película en la casa. No, en serio, no hay una actividad por otras cosas del medio. Es verdad. Digo, no, 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 pero es en serio. Les puedo decir tarifarios, perdón. Les puedo decir... Me hace... Cobran entre 500 y 500 dólares por hacer eso. Porque hay personas que la verdad están muy solas. ¿Cuánto? Y buscan en esto la compañía que no tienen otra forma. No entiendo por qué se ríen. Hay una industria con respecto a esto. Y no tiene que ver con nada sexual. En serio, le digo. O sea, hay... Pero bueno, uno trae información y se ríen. ¿Te das cuenta? El productor... No, pero esa información está chequeada. Sí, está chequeada. La información está chequeada. ¿Cuánto cuesta, entonces, una cena con clientes? ¿2.000 dólares? ¿3.000? No sé. No le cuente las costillas, Dómana. ¿Por qué no le cuente las costillas? Estamos hablando de que la chica pudo blanquear el dinero y no se la dejan sacar del banco. Estamos hablando de que... Estamos hablando de la actividad de la chica. No, pobre señor, un pobre señor que se levanta a las 5 de la mañana, toma 3 colectivos, llega a laburar, después tiene que tomarse 4 colectivos, toma otro laburo. ¿Cómo se llama en sociología eso? También tenés el que estudió 3 carreras y gana con un empleado bancario. Exacto. ¿Cómo se llama eso en sociología? Perdón. Inconsistencia de estatus. Perdón. No, no. ¿Qué es que se llama? Sí. Inconsistencia de estatus se llama. Yo te estoy diciendo, te estoy diciendo que para el pobre tipo que en este momento lo llaman de la FIP porque debe 30 lucas y no puede parar el colegio de los pibes, se siente un boludo en este momento. Pero eso pasó con... No sentimos unos boludos. Pero eso pasó con todos los blanqueos. Sí, es verdad. Todos los blanqueos se ponen como un boludo. Alguien contestó en el chat hoy, ¿no? Es más, perdón. ¿El hermano de Macri blanqueó? ¿No podía? ¿Quién? No se lo permitió. ¿Qué pariente blanqueó al final? ¿De la familia Macri? Sí. ¿Los hermanos? No, pero yo creo que no pudieron, ¿eh? Sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. ¿Pudieron o no pudieron? Lo hizo, apareció y ahora la... Acá está lo que Jesse no quiere que mostremos. Para que no le contemos... Che, esos son todos caras... ¿Cómo se llama? No, son todos caras grandes, ¿eh? No hay cara chica ahí, ¿eh? Con todo nuevito. A ver, acá tiene todas las monedas. Hay euros también, ¿eh? Sí. Hay euros. No hay pesos. Euros. No hay pesos. Bueno, a ver, hay que 500 y 101 mil. Multiplicámelo en dólares. Específicámelo esto. A 1.250. ¿500? 1.230, 1.240, 1.250, no sé. Bueno, acá no le estamos contando las costillas a Clerici. Le estamos contando los fajos de dinero a Clerici. Son 700 millones de pesos. ¿Cuánto? Son como 700 millones de pesos, ¿no? Y más o menos debe ser... Tenés tres departamentos ahí, 682. Dividido 18 lucas. Lo que le iban a agarpar a los jubilados, que ahora no se pudo con el veto. 18 lucas. ¿Para cuántos jubilados hubiera alcanzado? 37 millones. ¡Nah! ¿Qué hice mal? Algo más. De vuelta, 700 millones dividido 18 mil pesos. A ver a cuántos jubilados hubiéramos podido... Quizás si la justicia hubiera puesto un poquito más... 38 millones de pagos a jubilados. Eso, 38. También tenés razón vos. Ponele, jubilados son 6, 7 millones. Te daba lo de Clerici para... Podías no haber vetado la parte de los 18 lucas para cada jubilado de la mínima y podías garpar 6 meses, más o menos. Sí, 6 meses. De jubilados. Mirá qué fácil era dónde sacar la plata. Pero con esta no. Si la justicia hubiera decidido que este dinero, como en otras causas judiciales, se terminó incautando. Hay vehículos, hay un montón de cosas. Pero acá la justicia decidió... Bueno, igual hay que tener... Pero perdonen que cruce todo con todo, pero... Igual, el gran punto es que nosotros estamos hablando de Sofía Clerici por la trascendencia, por la causa que tuvo, porque está imputada nada más y nada menos que una de las figuras políticas más importantes del país. Pero la ley del blanqueo le permite a cualquier persona que tenga una causa judicial... Totalmente de acuerdo. Que vos hoy podés ser una persona con una causa... No, no, no es ilegal. No es ilegal. Lo cual nos abre ya la pregunta moral de... ¿Argentina cada X años va a tener blanqueo? Sí. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Sí, exacto. Obvio. Si somos el... ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Cuál es el país por fuera de los Estados Unidos que más dólares en billete tiene? Argentina. Argentina, listo, ya está, punto. Muy bien. Mientras tanto, ahora sí vamos con la luz, se armó, como dice nuestra jefa, Ana, un cortocircuito. ¿Cuáles? Entre Guillermo Francos, Manuel Adorni y Chirilo, ¿no? ¿Fue lo digo de Chirilo que habló o el coordinador? Primero habló Francos, después habló Chirilo y después... Vamos a hacer esto, para que nos vaya siguiendo el hilo, más fácil. Cuando estamos oscuras, habla Guillermo Francos, que dijo que va a haber corte. Bájame todo. Va a haber corte de luz. Yo me alumbro con la internita del teléfono. Cuando habla Adorni, se prenden las luces. Y cuando habla el secretario de... Chirino. Chirino también se prenden las luces. O sea, ahora va a hablar Francos, que dijo que va a haber corte de luz. Dale. Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse un corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Es una situación que viene de años y que hay que encarar, digamos, seriamente, ¿no? Yo creo que hay que encarar inversiones, por supuesto, y hay que encarar eventualidades. Uno no puede estar sujeto a la improvisación y yo creo que la Secretaría de Energía está trabajando en este tema. Bueno, prendamos la luz porque el gobierno, después de haberse tirado varios tiros en los pies, si alguien dijo, che, paremos de tiros en los pies, ¿no? No anunciemos tres meses antes de los cortes. Y ya si tenés adorno igual secretario, Chirilo decía esto. ¿De dónde nos saca la energía? Entonces estamos haciendo un programa como parte del programa. ¿De emergencia de verano? ¿Así se llama? Claro, se llama... En emergencia energética estamos, no te olvides. Ok, ok. Estamos haciendo un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas que puedan recibir una remuneración y aumentar su disponibilidad. Plantas locales, plantas que están en el país, pero que como reciben una mala remuneración, no tienen la... cuando la llamás para que empiecen a generar, te dice... A ese precio no te vendo. O sí, o... Es como tener todos los coches abajo que están disponibles, pero justo que vas a convocar el coche y te dice, ah, no, se me pinchó la rueda. Entonces, bueno, mirá, te doy para que pides, para que cambies el neumático y estés disponible. Entonces, va a haber una remuneración en verano, en invierno y el próximo verano, para que adhieran esas plantas y recuperar la cantidad que se nos está escurriendo por las manos por el tema de Atucha, porque Atucha lleva 30 meses la parada. Bueno, a ver, en un punto Chirilo lo explica bien, dice, nos está faltando producción, generación. Entonces, vamos a buscar a gente, bueno, a hacer la metáfora de un auto, de un auto que cuando lo vas a buscar te dice que la goma no está pinchada, van a pagar. Pero lo dijo Rollón también. Lo que no han querido pagarte usted. Que Rollón también lo tiene que pagar ahora. Rollón también dijo. ¿Qué dijo? Rollón dijo que se frenó una licitación... Claro, porque había... Flavio Rollón había dicho que el gobierno de Milenio frenó una licitación para ampliar la generación. Bueno, evidentemente, entre el domingo y hoy, alguien con sentido común dijo, paremos esto. Claro. Lo que pasa es que parte del superávit fiscal argentino está en no pagar, en postergar los pagos de generación. Eléctrica, que es la gran deuda histórica que tiene el Estado argentino. Aparte no tenés, perdón, no hay obras de infraestructura para justamente ampliar la generación. De hecho hubo una prueba en un... Esto es de gas. ¿Vieron el problema que hubo en la prueba de agua, un reversal? Que se rompió el caño. Un codo se abrió. Sí, se estalló el caño. Un caño, un codo, hay una prueba de agua previa, por supuesto que ya tenga gas, explotó. Claro, porque había que cambiar el sentido del gasoducto que va a Bolivia para, claro, para que diga, bueno, en vez de que sea de Bolivia para Argentina, Argentina para Bolivia. ¿Ven cómo se llama eso? Prueba de hermeticidad. Exactamente. Esta es la situación en un país que no tiene... ¿Ustedes encontraron repelentes? Va a estar después con nosotros, Fernando Enquirió. Yo no vi ni un mosquito todavía, ¿eh? ¿Repelentes? No, hay algunos, hay algunos que son medio... Igual, vieron que... Son medio, no, pero son medio perezosos los mosquitos que hay ahora. Hay uno. El otro día fui a un desfile abajo de tu casa. A un desfile modo el domingo, abajo de tu casa. Fue un... ¿Desfile de moda? ¿Estaba la carrera? Domingo a la noche. ¿Estaba la carrera? ¿Cómo que carrera? No, la paratona es a la mañana. A la mañana. A todo el domingo a la mañana. Ah. Adorni, temperaturas, cortes, todo, verano. Verano con Adorni, dale. Por supuesto que estos cortes, los esfuerzos están hechos en que no le afecten a la gente, por supuesto. La verdad que hablar del verano es hacer futurología, porque no sabemos a ciencia cierta ni el nivel de temperaturas que va a haber, ni, en virtud de ello también, el nivel de demanda que va a haber. Así que no es muy difícil sacar una conclusión de qué es lo que vamos a observar en el verano. Por supuesto que todos los esfuerzos y todas las previsiones están hechas. Hay variables que escapan a lo que uno pueda analizar a esta altura del año. No sé si me quedo sin responder. En parte tiene razón Adorni, es un poco prematuro hablar del tema, pero alguien quiso hablarlo. Alguien prendió la luz y dijo, justamente no prendió la luz. Alguien prendió la alarma y dijo, ojo muchacho, con este tema, veremos en diciembre enero quién tiene razón. Ahora, es verdad lo que decíamos con Angulo, que nos miramos, Chirilo dice estamos en emergencia. Si el eslogan va a ser estamos en emergencia. Chico, le quieren pagar un bono a empresas para que hagan más eficiente el uso de la energía. Mientras tanto, el gobierno hoy en Ciudad Gótica expulsó, echó, suspendió a los dos empleados de Itencargón. ¿Qué punto quedaron? Echados. Echados. La noticia dice echados. Muy bien, a ver. Estaban literalmente echados, pero arriba del camioncito, ¿no? Sí. Claro. Ahí están. Maléntos los muchachos. Un carril y esperan. Y uno esperando. Ahora, ahí se tiene la valija, ¿no? Están cargando el avión o están cargando... Y da la sensación de que la mujer filma desde arriba del avión. Desde arriba del avión, ¿no? Están cargando el avión. Sí. Miren cómo juega con la mochila azul, la lleva, la trae. Miren cómo hace, la retienen al carri y no lo dejan que vaya. Sí, no van rápido, ¿no? No. Bueno, ¿qué pasó? Para que las valijas no se echaron. Se terminó el país para estas pavadas. ¿Los echaron? No. Che, una pregunta. ¿Hay una compañía privada, que naturalmente no es aerolíneas, cuyos vuelos recurrentemente son suspendidos en la Argentina y que no tiene tanta prensa, que se han suspendido los vuelos de esa compañía? ¿No lo es Ray Bondi? Sí, cada vez que se suspenden los vuelos se arman los vuelos. ¿Es noticia? Sí. Pero es noticia, no. No sé, no sé, no sé, no sé, no, a ver, no sé si en medios masivos, pero... No, yo en medios masivos no lo veo. No, en redes, va, yo digo, cada dos por tres se mira en Twitter, claro, se ve en Twitter y demás. En redes es un escándalo, pero en los medios no lo veo. Pregunto si es verdad. ¿Es verdad que Ray Bondi no anda tan bien? No lo sé, no uso Ray Bondi. Pregunto sin... No sé, no sé si tiene un margen más, si tiene, digamos, una cancelación más alta que el resto, pero una vez por semana, sí, se conoce un caso. No, pues me llama la atención que estamos tan atentos y me parece muy bien a todo lo que pasa con aerolíneas y no con otras. Y bueno, pero vos pensás que Ray Bondi debe tener 16 aviones y la aerolínea tiene 85. Sí, entonces está bien que Ray Bondi... No, y la afluencia de viajes que tiene Aerolínea no la tiene, la conectividad no la tiene Ray Bondi. Ray Bondi a lo mejor, qué sé yo. No, yo no hablo de un tema de paro, ¿eh? Hablo de que no sean los aviones. De desperfectos para... Claro, no hablo de paro, ¿eh? Es posible. Digo, no veo tanta prensa con el tema. Porque a lo mejor no tiene tampoco la cantidad de vuelos diarios. No sé, sí, 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 no sé, va. Bueno, si querés... Ya vamos a ir a un tema que involucra a García Moritán, el legislador, ¿eh? Ministro. Vos que sos... Ministro, perdón, tengo razón. Ministro de Desarrollo Económico. Vos que sos hombre vinculado también al espectáculo. Sí. Estado... Está casado... No, no, no es un chiste, es una... ¿Cómo? Trabajé en el periscopio. Trabajé en el periscopio. Me río porque se rió el primer. No, aparte, perdón, aparte hablás del periscopio en el año 97. ¿Dónde hiciste, te avisiste amigo de Antegarmás? Antegarmás, de Papo. ¿Cuál explica? Pará, Antegarmás me echó de su casa. Lo cual explica el pez. ¿Por qué, pero cómo que te echó de su casa? Sí, porque le hice una pregunta impropia. ¿Cuál? ¿Cuál? Después, Papo también me tiró al suelo. No. Era su problema, ya sé. Y era sagaz, era un periodista sagaz. Bueno, la pregunta es, en este momento García Moritán es el marido de Pampita. Parece que no. Bueno. Bueno, legalmente por ahí sí. García Moritán, marido o no marido de Pampita, ahí lo tenemos de gala. Hay una situación, este... Hay un tema político aún. Hay un tema político con García Moritán que ahora vamos a hablar. Mientras tanto, vení, volvé, avísame cuando tengamos a la legisladora. Mientras tanto, otras cosas que pasan en Ciudad Gótica, avisos parroquiales. Sí, reunión, me escribe Robertino Sánchez Flecha, que es nuestro hombre, agente 13. En diputados. Él está adentro de un gran reloj y escucha todo y ve todo. En el cono del silencio. En el cono del silencio, el agente 86 y el jefe, está Robertino. Vamos a hacer un dibujito de Robertino con el jefe y el agente 86. Sí, con el conito. Sí, por supuesto. Nos robaron el cono del silencio que este programa tenía. No lo tenemos más, el cono del silencio. Reunión ahora en Casa Rosada, Guillermo Francos y Torrendel. Torrendel es el responsable de la educación del gobierno, secretario de Educación. La versión es que están viendo si pueden desactivar paro y marcha en función de un teórico veto que no está saliendo. Bueno, ojo que mañana hay a las 4 de la tarde una conferencia de prensa en la CGT para darle apoyo al tema del paro y la movilización. ¿Qué es lo que quiere hacer Franco? Mañana a la tarde. Si lo convence al presidente Javier Milley. Como se está discutiendo el presupuesto, lo que quieren es incluir en la ley de leyes una partida especial que subsane lo que está perdiendo en este momento la educación. ¿Y habría veto? Bueno, el tema está en... No, pero el tema es... Mirá, te dicen, ¿sabes qué? Yo te lo veto porque estoy atado de pies y manos. Bueno, digamos, porque ya Milley dijo, vamos a un veto total, pero te lo subsano con el presupuesto. O sea, que en el presupuesto es una partida especial. Es una propuesta, ¿y le creen? Eso es lo que están queriendo negociar. El tema... Bueno, el tema está en que hay que ver si el presidente acepta eso. Es una buena apertura de negociación. Hay que ver si va a aceptar el presidente. Seguimos con avisos parroquiales. Guado de Pedro, hoy de la nada. A ver. ¿Lo tenés? Guado de Pedro, hoy le metió un mandoble a Axel Kicillof. Estás escuchando bien, eh. Guado de Pedro. La voz de Cristina, senador, ministro del interior. Es Cristina, Guado de Pedro. Es Cristina. Es uno de los cuadros de la camporea. Quiere decir que la guerra, Kicillof, Cristina, ya está. Sí. Máximo y Cristina por un lado. Kicillof por un lado y Kicillof por otro. Mirá lo que decía Guado. Hasta el 2015 no tenemos vínculo con el sector productivo. Nos faltó esa visión productiva, ¿no? Tenemos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios. Nosotros que estamos en otras cosas y más en la defensa. Me sonó muy actual esa crítica. No, crítica. Es un dato de la realidad. Ah, y fue en el 2015. El ministro era Kicillof. Un dato que no es menor de esta frase. Es una bomba atómica. No es la primera vez que se dice esta frase. Esta frase, así, textual, la dijo Cristina Fernández Kirchner en 2017. Hablando de quién. De la misma persona. La misma persona. Ahí le pasa la producción al archivo. Era su candidato gobernador. La frase es la misma. Que por algo la dice textual Guado de Pedro. Y es la misma frase que en 2017. Aceptame que hay otro contexto. Es el mismo contexto. Fijate. No, pasaron siete años. La única diferencia es que Kicillof ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero Cristina dijo la... No, la única diferencia es que Kicillof y Kicillof parece que nos panchan la mano. Bueno, pero no es la primera vez que Cristina le tira un exocet, por así decirlo, a Kicillof. A ver, a ver, tenemos una previa. No hay ni una autocrítica en materia económica. Sí, podemos tener autocrítica. Por allí no tuvimos, tal vez, con las empresas, con el mundo empresario, la vinculación, la relación con ellos. Estaban acostumbrados a tener, puede ser algo así. Porque hubo mucho prejuicio ideológico con nosotros. Que no pudimos desarmar ni desarticular. En el caso de la industria está claro. Ellos dicen que crecieron. En realidad creo que también eso es algo imputable. A nosotros que no pudimos desarmar esos prejuicios ideológicos. Y también a lo que es la psicología, ¿no? O sea, gente que ganaba muchísimo dinero. No al lugar, diputado Prado. Sí, fue así. No, es genérico. No, acá tampoco. Mirá, detrás de cámara tampoco tengo el bol. Se pone a ella en la cabeza. Se pone a ella en la cabeza. Dice, no lo tuvimos. Bueno. Como era antes. No dice, el ministro de Economía de ese momento no hablaba con los empresarios. No. No, solamente, no, maten al mensajero. No, no lo mismo. Van a ver que en los próximos días va a ser referencia a esta frase con el mismo sentido que estamos usando. Perdón, ¿no lo están fortaleciendo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Kicillof no lo fortalecen con esto? Pero, perdón, con el mayor de los respetos. ¿Alguien puede pensar que el electorado va a disociar a Kicillof de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Fue su ministro de Economía? ¿La argentina peronista de centro? Pero fue el ministro de Economía, chico. ¿Y Kicillof en el centro? Kicillof también. Patricio Aburrich estuvo con el peronismo, ahora está con Mirai. Bueno, pero es distinto en el sentido de que Patricio Aburrich, si vos querés, tenés razón. Pero Lustó en la campaña sufrió, acá en la Ciudad de Buenos Aires, haber sido el ministro de la 125 y eso le terminó costando perder una paso. Axel Kicillof, insisto, si lo pudiera sortear hubiera sacado un mayor porcentaje en la Provincia de Buenos Aires. Si vos ves el mapa de la elección, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, salvo Bahía Blanca, no van a ninguna otra ciudad. El tema es ver si esto es un tironeo para romper o para negociar, porque dos o tres peronismos en la Provincia de Buenos Aires no puede haber. No, por eso. No puede haber. Y Kicillof tampoco fue invitado al acto de Canaria y Máximo. No, no fue invitado. Y Cristiano no fue invitado al acto de Máximo. A ver, seamos buenos, si hablamos de que el mundo libertario, el mundo pro y el mundo radical tienen internas, el mundo pro tiene, digo. Obvio, pero... Seamos buenos, digo, ¿no? Las tenían cuando era gobierno hace menos de un año. ¿Y cómo no las van a tener después de perder una elección? Totalmente. Sin duda. Sin duda. Bueno, de hecho el peronismo tiene que elegir presidente del partido dentro de poco. Y bueno, y ahí también están enfrentados. Más allá de que eso tenga o no tenga peso, si importe o si no importe, evidentemente va a ser una discusión. Bien, vamos a hablar con Alejandrina. Ahora volvemos en los avisos parroquiales al primero de ellos, que es García Moritán. Sí. El ministro. Exacto, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, que está casado con Carolina Arduain. ¿Puedes decirte recién que no? Bueno, a ver, todos los rumores hablan de que estarían distanciados o separados. Bueno, hay un proyecto de resolución, creo que es de junio de este año, que pide que, por favor, el Poder Ejecutivo informe a través de los... Sobre los siguientes puntos referidos a la contratación personal de García Moritán. La que presenta este pedido de informes, 4 de junio, bien digo, la diputada Alejandrina Barri, que creo que nos está escuchando. ¿Qué tal, Alejandrina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿A cuánta gente crees vos que nombró Moritán en el ministerio? La información que tenemos es la información que se divulgó a través de fuentes periodísticas, que decían de 383 personas en los últimos seis meses, con sueldos muy altos y con un presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico, del cual él es ministro, de 400 millones de pesos. Por eso inmediatamente en la legislatura presenté desde mi bloque, el PTS en el Frente de Izquierda, un pedido de informes, porque es información muy sensible, entonces tendría que ser respondido inmediatamente. Ha pasado mucho tiempo y no tenemos esa concentración cuando los interesados tendrían que haber sido los primeros en responder, más cuando es alguien, García Moritán, lo conozco por haber sido legislador, él estuvo dos años como legislador, uno de los representantes más fieles de lo que es la casta, lo que es la casta porteña, un gran defensor de mi ley diciendo que plata no hay para justificar los ajustes a las enfermeras de la ciudad que no se las pasa la carrera profesional, a las y los trabajadores. Bueno, la situación misma en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha subido la desocupación este ministerio, que estaría encargado de generar trabajo, de ver el problema del trabajo formal en la Ciudad de Buenos Aires, realmente ha resultado una catástrofe porque lo que ha subido en la Ciudad de Buenos Aires es la desocupación, alrededor de un 1%, 7,5%, alrededor de 50.000 personas más que exegaron sin empleos en esta ciudad. Entonces creemos que es una información, digo, que ha pasado mucho tiempo y que tiene que haber claridad para el conjunto de la población, que no se puede seguir con este nivel de negarnos, digo, algo que no es solo a nosotros los legisladores, sino centralmente a todo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿esto se está investigando ya en la justicia, legisladora? Por lo que nosotros sabemos, no. Digo, de no prosperar realmente esta información, vamos a proceder a investigarlo, a que la justicia lo investigue, o investigue, pero creíamos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, digo, el Ejecutivo porteño, que es el que responde a estos pedidos de informes, que es el que designó a García Moritán como ministro, tendría que haber dado la información inmediatamente. Ahora, ¿no está en potestad de un ministro tomar personal? Está en potestad de un ministro, pero tiene que dar cuentas de qué personal tomó, por qué razón y con qué sueldos. Eso es lo que pedimos en este pedido de informe. Máximo, cuando en la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo periodo que presentamos este pedido de informe, hubo muchos vestidos de trabajadores municipales de muchos años de trabajo en áreas muy sensibles, en áreas como la dirección de niñez, que trabajo con chicos y chicos en situaciones muy vulnerables. Yo trabajé muchos años allí y estuve acompañando las movilizaciones que hubo para reclamar por estos despidos injustos y que en nombre de eso, el Ejecutivo porteño decía que no había plata, ¿no? El mismo discurso de mi ley y que por eso que había que ajustarse presupuestariamente. Ahora, legisladora, una consulta. Si un ministerio contrata a esta cantidad de gente con esos sueldos, tiene que tener una justificación, tienen que explicarlo, tienen que decir quién es único y para qué. Perdón, ustedes hicieron un pedido de informe, pero antes de ir a la justicia, ¿no intentaron, por ejemplo, conseguir la información a través de lo que se llama el 104, que es la normativa que establece la ley de acceso a la información pública? Porque me parece raro que ante la duda vayan a la justicia antes de que el Ejecutivo por lo menos les niegue la información. ¿Por qué se están saltando ese paso? No, no nos saltamos. Lo presentamos en la legislatura porteña, que la legislatura porteña tiene el mecanismo de la presentación de pedidos de informe. Sí, lo entiendo, pero tienen que aprobarse. Si no se aprueba, digo, porque, a ver, hay un montón de información que uno quiere saber del gobierno de la ciudad, obviamente, como una cuestión política, no se aprueba el pedido de informe en la legislatura, sino que se avanza mediante el decreto 104 para que le otorguen esa información. Digo, así, por ejemplo, se obtuvo, por ejemplo, un ejemplo, parte de lo que fue la única denuncia que tuvo Horacio de la Reta, que después se desestimó, vinculada al Paseo del Bajo. No para saber cómo era el debajo. Digo, ¿por qué no hacen, me llama la atención que no hagan ese proceso y automáticamente vayan a la justicia? No, a nosotros nos llama la atención que el ejecutivo porteño no lo responda, digo. Pero nunca lo responde. No, a ver, nunca lo responde. Por eso estamos imputiendo la propia... No, sí hay pedidos de informe que se responden. En este caso, digo, es algo que es una denuncia grave de alguien que es funcionario de su propio gobierno, digo, que circuló por medios periodísticos, y ellos tendrían que ser los principales interesados en responder esto. En el marco que la ley de información pública, digo, es algo que venimos ensuciando, digo, el gobierno de Javier Milei ha tomado medidas para que esto no pueda seguir su tránsito, como debería ser la información que necesitamos saber, digo. Pero en la legislatura porteña tiene la obligación de responder todos los pedidos de informes. Y en este caso, creo, como te decía anteriormente, que tiene que ser una prioridad, digo, porque toda la política del gobierno porteño hasta ahora ha sido, como fue el soldado de Javier Miler, decir que no hay plata, que había que hacer ajustes presupuestarios. Hoy recorría hospitales y me decían que en el hospital Durán, por ejemplo, no había gasas para que se atendieran los pacientes. Digo, está habiendo realmente una situación... Bien, vamos a tratar de hablar con García Moritán. Alejandrina, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Alejandrina Parri. Ya vamos a estar en un instante con Fernanquí. No, mientras tanto, hoy en Argentina hubo otro hecho político muy importante. Fue reelecto el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, título de Infobae, estamos viendo. Fue reelegido como presidente de la Corte Suprema por tres años, tanto en los medios. Carlos Malqueda, que este año dejará el tribunal, ahora en diciembre, por edición del gobierno, propuso hacer la votación. Votaron a favor de Rosati y Rosencrantz, Maqueda, Rosati y Rosencrantz, y Lorenzetti se abstuvo. Porque Lorenzetti esperaba que entraran los dos nuevos y uno de la Corte para ser él presidente de la Corte. Esto no es un tema menor. Un año con un panorama incierto, porque todavía no se han aprobado concretamente los pliegos de Mancilla y de Ariel Lijo. Es decir, vamos a ver... Sí, igual puede funcionar. Sí, con tres. Puede funcionar perfecto con tres y nombran con jueces. Exacto. Funcionar puede funcionar. Ahora, la cuestión era que no era este el plan de gobierno. El plan de gobierno era otro, no era que Rosati fuese reelecto. Ajá. Y Rosati fue reelecto. No es un dato menor. Digo, no es por quitarle trabajo al señor Prado, pero hay 15 cosas que han pasado en Argentina en las últimas 48 horas, que digo, para estar en la uno, hablando de los peces de color, con todo respeto a los peces y a los colores, digo, estás arreglando el mundo en Naciones Unidas y acá, viste, te sentás en el café de la esquina a arreglar el mundo y tenés que pagar el alquiler de tu departamento y no lo estás pagando. Se entiende lo que voy. Está pasando de todo en Argentina. Bueno, en las conversaciones que tuvieron los miembros del máximo tribunal esta semana se pusieron de acuerdo en que van a tener que encontrar un mecanismo para funcionar con tres miembros, porque ya dan por descontado. Con jueces. Claro, bueno, si no están los tres de acuerdo, porque si los tres están de acuerdo en la cuestión, no hay problema. Porque esta es la cuestión que viene sucediendo, que justamente no hay un... Digamos, el Senado no parece que vaya a avanzar con la designación del hijo y de... Yo diría que el Senado no parece avanzar en general en el tema. No, 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 porque no en las comisiones. Hoy por hoy no están los votos en la comisión de acuerdos para poder avanzar. O sea, le faltan las firmas en ese sentido y la realidad es que el gobierno estaba esperando a ver si podía haber una avanzada para acelerar con ese tema. No lo está consiguiendo. Entonces, por eso ya la Corte empieza a tomar medidas. También está la cuestión del kirchnerismo que por ahí prefiere ampliar el número de... Prefiere, pero el gobierno no. No, bueno. Podemos hablar del tema hasta pasado mañana. Sí. Lo que a mí me ha encontrado es que hubo conversaciones, había conversaciones por este tema a principio de año. Todas las causas de Cristina terminan en la Corte. Bueno, lo que sí acá le tengo que dar la mano, la derecha al gobierno, es que lo que se había acordado con un sector del peronismo, de buenas a primeras, le están pidiendo un poquito más. O es la forma de decir, te di la mano, pero me ha de rascodo. También en eso hay que decir que el gobierno buscó un... Hay un tema también personal entre Cristina y Lorenzetti, ¿no? Obvio. Estamos simplemente describiendo geográficamente lo que pasa en la política argentina, no es opinión nuestra. O contándote lo que hay, lo que te lo ha dicho públicamente. Lo hace culpable de la penetración de las escuchas. Parte de las historias, claro, de que lo que a ella le pasó en la vida judicial argentina tiene que ver con Lorenzetti. Entonces, yo, las especulaciones, yo voy a hacer algo para que haya miembros nuevos en la Corte, para que Lorenzetti termine de presidente, no me lo miro y espero. Y es un poco, pues yo digo, es el sistema político argentino, salvo Rosencrantz y Rosati, en el 2016, 2015-2016, cuando llegó Macri, llegaba un presidente nuevo, el nombre de los jueces de la Corte, uno tuyo y uno mío, teóricamente. Pero cuesta mucho en Argentina ponerse de acuerdo para conseguir dos tercios. De hecho, el procurador es interino. ¿Desde hace cuántos años? ¿Y desde 2017? ¿Cuándo tuvo que renunciar? Hace siete años que es interino. Sí. Claro, 2017. Cuando renunció. El actual. El Carbó. Casal. Cuando renunció, está Casal. Entonces, no tenés manera de juntar una mayoría por la falta de acuerdos políticos que hay en Argentina. Tengo entendido que uno de los jueces de casación podría ser este, ¿no? Sí, sí, sí. Eligen entre cámaras. ¿Hay alguien que está...? Ah, no, no. Sí, Borinsky. Borinsky tiene ganas. Borinsky tiene ganas. Sí, Borinsky. Maikes también está atado. Y en el medio tenés que capitale. Sí, sí, el Maikes es el que es el cargenal de la ciudad de Buenos Aires. El Maikes joven, dice Maikes, el de capital. Juan Maikes. Juan Maikes. Juan Maikes, un bautista, ¿no? Bautista Maikes. Que también estuvo... Está con nosotros, nada que ver con todo esto, el doctor Fernán Quiroz. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un tiempo. En serio, ¿eh? Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, gracias. Hay que decir lo siguiente. Antes del 20 de marzo del 2020, fecha donde arranca la cuarentena, con Quiroz hablábamos de, en aquel momento, de otra historia que era el COVID. Entonces nos gusta hablar con los ministros y él de la ciudad, salud responsable del área, antes de que las cosas pasen. Entonces, yo sé que la palabra me hace decir no. Hay ciertas psicosis con el dengue. Pero tengo entendido que en la ciudad, por ejemplo, en este momento no hay casos. No, no, en la ciudad no hay casos. No hay casos de dengue. De hace un par de meses. Y hace un par de meses. ¿Y tú por qué estamos? Yo me incluyo en modo psicosis. No, digamos, el dengue es una enfermedad que particularmente preocupa porque cuando la sufrís tenés un cuadro de fiebre alta muy molesta y muy dolorosa y que a una proporción relativamente significativa, 10-20% de los pacientes le descienden el número de plaquetas en el laboratorio. Entonces eso te preocupa. Es decir, que pasas unos días muy angustiado. Y eso, por supuesto, que siendo una enfermedad que ha entrado en los últimos 10-15 años en la ciudad de Buenos Aires, genera mucha angustia. Pero, por supuesto, como bien decís vos, tenemos problemas sanitarios mucho más graves, mucho más frecuentes, mucho más dramáticos que el dengue en sí. Pero genera mucho diálogo social y sobre todo mucha preocupación. Y además esa sensación de que un mosquito cualquiera que te pique te va a enfermar. Entonces te incomoda la vida diaria, de alguna manera. Por eso es tan importante dialogar y entender bien el fenómeno de qué pasa con el ciclo del mosquito en el año, que es lo que vos me estabas preguntando, qué pasa con el ciclo de la enfermedad en el año. Ahora, ok. Me pregunto a un familiar, me pregunto a un vecino. Che, ustedes los periodistas no dicen nada. ¿Qué le decimos? Bueno, primero... Hago la misma pregunta de ese momento. ¿Qué tenemos que comunicar los medios? Eso. Siempre es importante, y con vos Fabián lo hemos hecho muchas veces, tratar de hacer una actividad de alguna manera comunicacional significativa para la sociedad. Entonces, lo primero de todo, en la Ciudad de Buenos Aires hay cuatro etapas en el año de esta. La etapa que está terminando ahora, que lo llamamos tapa uno, es el periodo donde quedaron los huevos del verano anterior, pero no hay ningún mosquito adulto. Entonces, te quedaron los huevos en los lugares donde había agua en el momento que hizo calor, y esos huevos pueden aguantar un año hasta que venga algo de agua, algo de lluvia, con calor, y esos huevos eclosionan, el huevo eclosiona y pasa a un formato de larva, que es un animal acuático, por eso que necesita el agua, y después esa larva sale como un adulto volando y es el mosquito que te pica. Este periodo, esta etapa uno, en la ciudad se está terminando. Es decir, hemos tenido un periodo bastante invernal duro, que ha habido solamente huevos, no hay adultos, por lo tanto no hay enfermedad. Luego empieza, a partir de octubre habitualmente, empieza el periodo donde hay huevos también, pero aparecen los adultos que siguen poniendo huevos, empieza a reproducirse el ciclo. Pero todavía no está el virus, es decir, la enfermedad no está en la ciudad de Buenos Aires. Habitualmente el virus se trae del norte argentino, de los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Brasil. Cuando la gente empieza a viajar mucho para el norte, eso es típicamente después de mitad de diciembre, en las fiestas particularmente y los primeros días de enero, hay mucha gente que trae el virus en la sangre, ahí el mosquito local se infecta, tiene un proceso de una o dos semanas, y a partir de las primeras dos semanas o mitad de enero, empieza el contagio local habitualmente en cierta magnitud. En la ciudad de Buenos Aires. Ahí empieza a transmitir la enfermedad. Bueno, una de las cosas que me sorprendió, porque a uno le quedó la memoria del COVID, y esto es completamente distinto. Primero, no es contacto directo, tiene que haber un vector, que es el mosquito, entre un enfermo y alguien que va a ser infectado. No es directo, como acá ha aplicado Fernán. Viene alguien enfermo de, o está alguien enfermo de dengue, el mosquito lo pica, y el mosquito lleva el dengue al nuevo paciente, al nuevo enfermo. Nos quedó la historia de la gripe y del COVID, de que tienen que ser vacunados 60 para arriba. ¿Esto es totalmente diferente? Sí, sí, esto es totalmente diferente. ¿De edades? Primero, la vacuna del dengue es una vacuna que lleva dos años en circulación. Estamos, sabemos perfectamente bien que es una vacuna segura y eficaz, porque por eso la más la probó. Todavía estamos juntando información científica, es decir, no la hay suficientemente para conocer cuál es la mejor manera de aplicarla en forma poblacional, es decir, a grandes masas de población. ¿No es cierto? Lo que hasta el día de hoy todos los expertos recomiendan, la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha recomendado, usar una vacuna en un formato exactamente inverso que el que decías vos que era el del COVID, ¿no? Es decir, primero como es una vacuna, virus atenuados, pero están vivos, hay que tener mucho cuidado, no se pueden dar embarazadas, durante un mes después de la vacuna no se pueden embarazar, hay que tener mucho cuidado con la gente... Acá va a dar una definición, embarazadas que se olviden de la vacuna del dengue. Es un virus vivo atenuado, con lo cual... ¿Y quien estuvo en embarazo que lo cursó 30 días antes tampoco? La recomendación es no embarazarse hasta 30 días después de aplicarte la vacuna. Y los primeros 30 días no embarazarse. ¿Y en puerperio? No, no hay ningún problema en puerperio. Ni en lactancia ni en puerperio. No, no. ¿Qué genera hemorragias? No, no genera hemorragias, pero es un virus que está atenuado, que podría tener algún efecto de reproducción en alguna situación muy particular y sobre todo puede tener algún efecto sobre el feto. Por eso es que en las embarazadas no se recomienda. Si vas a vacunarte, trata de no quedar embarazada... Ocupate de no quedar embarazada. Ocupate de no quedar embarazada. Ah, no es un dato menor. Ocupate de no quedar embarazada. Muy importante lo que estás señalando. Lo segundo, por supuesto, la gente que tiene daño de la inmunidad está contraindicada por el mismo motivo. Lo tercero es, el fabricante advierte en el prospecto, si vos lees el prospecto del fabricante, advierte que no tiene ninguna información sobre la utilidad de la vacuna en mayores de 60 años. Y ahí hay una confusión porque como la MAT la aprobó sin límite de edad, pero el fabricante te dice, bueno, yo todavía no tengo información científica para decir la utilidad que tiene mayores de 60 años. Ahí hay un hueco que es opinable, y yo siempre digo, en ese espacio, es muy importante que cada paciente hable con su médico y tome una decisión consensuada con el médico porque no hay información científica para ser categórico. Y la otra cuestión que pone el fabricante en el prospecto es, la información sobre la utilidad de esta vacuna en personas con enfermedades comórbidas es escasa. Pero mañana arranca la vacunación. Sí, sí, empezamos como recomienda la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la agenda argentina de vacunación para el dengue, es la misma que hacemos en la ciudad, que es, empezamos por adolescentes de 15 a 19 años. Si yo voy mañana, me dicen, no señor, váyase. No, no puedes pedir, cuando vas a pedir el turno te van a pedir el documento. La mañana, por ejemplo, yo tengo 60, ¿cuándo llega a mí? Nunca. No, bueno, nosotros, de vuelta, las recomendaciones son empezar de 15 a 19 años e ir progresando de acuerdo a la situación epidemiológica y de acuerdo al acceso a las vacunas, en bloques hacia adelante, en los grupos etarios que más han tenido la enfermedad. En la ciudad, ¿quiénes son? De 15 a 19 primero, de 20 a 29 segundos, y de 30 a 39 terceros. ¿Es gratis? Para las indicaciones de política pública, sí, para este grupo que te estoy contando. Es decir, yo tengo hijos que están en esa edad de etaria. Tienen que ir a un centro de vacunación o anotarse a través del voto. Si se quisieran vacunar, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud de la Ciudad, van a encontrar ahí los vacunatorios, van a entrar en el sistema de turnos y piden un turno. ¿Y llegan al verano? La inscripción, digamos, no la vacunación. La vacunación empieza el lunes de la semana que viene. ¿Y llegamos al verano con la inmunización? Sí, por supuesto que sí. Ahora, dejame una intervención, porque es uno de los riesgos que recomiendan todos los expertos con el tema de las campañas de vacunación, es que no desvíen el foco principal. Porque como la vacuna no corta la transmisión de la enfermedad y tampoco previene el brote del dengue, solamente tiene alguna protección individual de los vacunados, siempre se recomienda, y además porque el mosquito de la Aedes transmite otras enfermedades además del dengue, como el zika, el chikungunya. La recomendación es poner cada una de las cosas en su importancia. Primero, lo más importante por lejos es trabajar en el ciclo, cortar el ciclo de reproducción del mosquito, todo lo que significa lo que yo explicaba al principio. Lo segundo más importante es comunicarla a la sociedad. Si vos entre diciembre y abril en la Ciudad de Buenos Aires tenés fiebre, la maniobra más importante que podés hacer primero es hidratate mucho. Las personas que tienen dengue cuando se hidratan precozmente tienen un cuadro mucho menos grave. Y lo segundo, consultá a tu profesional de confianza. Con un sistema que te atiende precozmente y bien, y una población que trabaja cada uno en su casa, en su trabajo, buscando los criaderos y eliminando los criaderos, son las dos medidas que más impactan en la enfermedad. Vamos ahora a la segunda psicosis. No hay repelente. Bueno, repelente sí hay, por supuesto que hay más frecuentemente en la farmacia que en el súper. En la farmacia sale más caro que en el súper. ¿Y eso por qué? Bueno, es una cadena de distribución que tiene un valor agregado, con lo cual sale más caro y es un... ¿Ustedes como Estado podrían involucrarse en el tema para que, no digo que baje el precio, pero que como era hasta hace poco, se vende también en supermercados? Bueno, eso es una acción de la Secretaría de Comercio de la Nación, no está dentro de nuestra jurisdicción. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Produciendo repelente propio por los talleres protegidos del gobierno de la ciudad y hemos comprado unas partidas significativas de repelente para proveer, primero, a los trabajadores de la salud, que tienen que atender a los pacientes, y segundo, para todo paciente que se diagnostique dengue en el sistema público de la ciudad, se lo provee repelente para que se proteja el paciente que está con el virus en la sangre, porque esa es la maniobra que más impacta en cortar el ciclo. Porque si el que tiene el virus no puede ser picado por un mosquito, no lo puede seguir transmitiendo. Muy buen punto ese cabello. Entonces, nosotros repartimos los repelentes, sobre todo a aquellas personas que confirmamos que tienen dengue. Bien. ¿Hay horarios del día? Sí, ahí hay un tema. El mosquito Aedes aegypti es muy diferente a los demás, ¿no? Es un mosquito que no está en la plaza. Habitualmente uno habla del mosquito y después te dicen, pero ¿por qué no fumigan en la plaza que está llena de mosquitos? Después volvamos un segundo a la fumigación. Pero voy a tu pregunta. Es un mosquito muy particular de la Aedes que es muy diferente a los demás. Primero vive alrededor nuestro, tiene un radio de vuelo muy corto, y por lo tanto cuando pica sangre, como para poner los huevos, tiene poco vuelo, habitualmente pica muy cerca de donde ya tiene el criadero. Es decir, entre el criadero y la persona tiene que haber mucha relación temporal en el día para que te pique. Segundo, tiene horarios muy particulares para picar. Primero, no vuela de noche. El Aedes aegypti no es ese mosquito que te zumba en la oreja cuando estás durmiendo. No vuela de noche, no vuela en manada cuando vos ves esas nubes de mosquitos. Ese no es el Aedes aegypti. Y lo tercero importante es que habitualmente tiene horario bastante definido porque no se expone mucho al rayo del sol. Por lo cual, habitualmente entre 12 y 4 de la tarde, al rayo del sol no lo vas a encontrar. ¿Y en qué horario estás? ¿6 de la tarde? Típicamente los horarios de picadura de la Aedes aegypti, que está muy estudiado, es de la madrugada hasta las 10, 11 de la mañana y de las 5, cuando empieza a bajar el sol, hasta la puesta del sol. ¿Vos viste que a veces saliste? ¿Son más chiquitos? Son más chicos, son más chicos. Por eso yo te contaba, cuando están con la panza llena de huevos y pican sangre para poder madurar esos huevos para ponerlos, tienen muy poco radio de vuelo. Por eso es que siempre decimos, es un mosquito que vive en tu casa o en tu trabajo. O sea que a las 4 de la tarde, Mariano y yo, podemos ir a tomar un helado o un café al Rosedal. Sí. Digamos, si vos vas al Rosedal... En el lago del Rosedal, viste que quedó el mito, no vayamos ahora con el... El Aedes no pone huevos en grandes lagos, no pone en el río. El Aedes pone... Tiene un cacharrito que tenés en el fondo de tu casa. En pequeñas colecciones de agua, sobre todo en lugares donde tenga humanos muchas horas. ¿Y adquiere altura? ¿Llega a los pisos altos? Eso preguntan mucho. Hay que aclarar una cosa. El Aedes es de vuelo corto. Perdón. Ahora, se mueve por todos lados acompañado por cosas. Por ejemplo, perfectamente puede estar un ascensor y subir al piso 100. Claro. Pero también puede subir huevos. Es decir, vos llevas algún cacharro, alguna cosa que tiene huevos de Aedes aegypti, ha llegado a tu casa. ¿Qué es la forma en que se ha interpretado que la Aedes... Yo en el balcón de mi casa puedo tener un cacharro. Me sacan zumbando. Pero no, pero por eso... Pero muy bien que te saquen zumbando. Traes un dispositivo donde había, no sé, una planta con agua y lo traes... Sí, eso es más común. Lo traes, lo llevas hasta algún lugar, lo traes, o traes algo que... Traer los huevos. Habitualmente la Aedes se mueve de país a país en elementos que tienen huevos. Es decir, van adentro de las cubiertas que se importan o exportan. Se mueven a través del mundo, digamos. No es que tienen que ir volando a donde van. La forma más común en que circula por el mundo es en la forma web. Acá el tema es aquel que tuvo dengue y tiene que vacunarse porque el riesgo está en obtenerlo por segunda vez. Bueno, dejame poner en tensión ese comentario. Porque yo creo que es un comentario muy difundido y que no tiene tanto sustento científico contundente. Está bueno que lo aclare. Eso, yo trato de explicarlo por todos lados. Hay, digamos, hay información de la década del 60 y del 70, de algunos trabajos científicos que en el brote de dengue cubano y otros brotes de dengue en el sudeste asiático, encontraron que al segundo año cuando tuvieron dengue habían tenido cuadros más graves. Casualmente eran, las segundas veces siempre eran con den 2, viste, que es más grave por sí, ¿no? Y durante mucho tiempo se estudió un mecanismo biológico que explica por qué podría ser más grave, que es por anticuerpos no neutralizantes. En fin, no lo quiero hacer muy técnico. Pero durante varias décadas se tomó como una información suficientemente válida que la segunda vez efectivamente es más grave. Hoy por hoy hay un trabajo peruano muy bien hecho, de mejor calidad científica, que no encontró ninguna gravedad en la segunda vez que tuvo dengue. Entonces no hay que correr a darse la vacuna si tiene dengue. Eso. Y hoy por hoy hay una información, nosotros hemos hecho un trabajo científico que mandamos a publicar y estamos esperando su publicación, que toma información científica muy válida, que es lo que llaman las ramas placebo o control de los estudios de investigación de la vacuna. La vacuna va a un grupo que se vacuna, otro grupo que no, que hace de control para comparar cómo le va cada uno. El grupo control los estudian, se fijan quién tuvo dengue previamente o no, y los siguen durante años. Y algunos de ellos se enfermaron y otros no. Y fueron para atrás y vieron quiénes tenían previamente y no. Los grupos control, cuando vos los mirás, que es un trabajo de investigación mucho más serio porque no tiene sesgo de selección, no puedes encontrar ningún aumento de gravedad en la segunda vez. Un poco para resumir. La información sobre que el segundo cuadro de dengue es más grave, es una información que se basa en trabajos científicos de cierta debilidad. La información más reciente no confirma ese hecho, con lo cual, si hubiera alguna gravedad mayor la segunda vez, es infinitamente pequeña, es irrelevante, como para tener a toda una sociedad preocupada, porque si estuvo dengue tiene mucho miedo de tenerlo de vuelta. Yo lo que transmito es que esa preocupación es exagerada. Excelente. La pregunta es que el presidente de la cadena nacional, ¿no te pueden dar 10 minutos a vos para que digas todo esto? Porque acabás de romper 5 o 6 mitos. Es un mito. El de segunda vez del dengue, el de tengo 60 años y me tengo que ir a vacunar, el de no puedo ir al rosedal, el de fumiguen los parques, el de me doy la vacuna y está todo bien. Bien, rompiste 5 o 6 mitos. Vamos al de fumiguen los parques un segundito, te agradezco el comentario. No, pero que en serio, habría que, hay una, la psicosis que yo arranqué esta nota, está apoyada y sostenida en la desinformación. Por supuesto que sí. Y en presunción de datos, yo creo también que hay una mezcla con COVID, nos quedó mucho la memoria del COVID. Pero gente, me voy a vacunar, ¿no? Como decís vos, no, para tenés 15, no, afuera. Vos no estás para estar vacunado ahora. Pues fíjate lo de la fumigación. Hay mucha gente que plantea, que va a la plaza, que ve mosquitos y quiere que la fumiguen. Bueno, la verdad es que primero de todo, en esta etapa, yo te decía, estamos en la etapa 1 donde solo hay huevos. La fumigación no le hace nada al huevo, porque la fumigación es solamente para el mosquito adulto. Así que primero de todo, la fumigación, y ahí estás mostrando una imagen, ¿no? La fumigación no tiene ninguna utilidad en esta etapa. Ninguna. Ninguna, porque al huevo... Entonces, no estás mostrando siempre para nada. La fumigación al huevo no le hace nada. Lo que hay que hacer es raspar los bordes de los cacharros, dar vuelta el agua, y sobre todo tirar agua hirviendo en los lugares donde no podemos raspar. Esa es la forma de hoy fumigar los huevos, es tirar agua hirviendo donde están adosados a los bordes. Segundo de todo, en la próxima etapa, que es la que va a empezar en octubre, que es mosquitos adultos sin virus circulando, la fumigación no sirve para nada, porque los mosquitos no están enfermos. Y vos, fíjate, tenés el 99% de los mosquitos que tenés en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay mosquitos adultos, el 99% no son adultos, porque cada mosquita pone 500 huevos. Entonces vos tenés 500 huevos y un mosquito, y te la querés agarrar con el mosquito adulto, que no está enfermo, que no tiene ningún sentido matarlo, porque a los 4 días esos huevos que están ahí salen como adultos. ¿Entendés? Entonces la fumigación preventiva no es útil. ¿Cuál es el principal enemigo, aparte de nosotros y los repelentes, de la Aedes aegypti? Pero dame medio segundo que termine esta idea porque me parece súper importante. Entonces fumigar cuando no está la enfermedad no es útil. Y menos fumigar en el espacio público donde la Aedes habitualmente no está. Para fumigar hay que fumigar adentro de la casa o alrededor de la casa. Y lo tercero, el uso indebido de la fumigación, que todo el mundo pide, el uso indebido de la fumigación, lo que está logrando, hay un trabajo científico reciente que publicó la gente de la Universidad de La Plata, con investigadores del CONICET, el uso indebido, sobreuso de la fumigación, lo único que está logrando es que los mosquitos están siendo resistentes a la fumigación. Entonces, ahora lo que nos va a pasar, que el único lugar donde es útil la fumigación, que es cuando hay un mosquito o un paciente enfermo, matarle todos los mosquitos que tiene alrededor, porque alguno lo contagió o alguno puede contagiarse de él, la indicación precisa de la fumigación es bloquear, fumigar la casa y alrededor de la casa del que tiene la enfermedad. Ahora, ese instrumento que es súper poderoso en ese lugar, que habitualmente es a partir de fin de diciembre, enero y febrero, alrededor de la casa y adentro de las casas, se está perdiendo esa capacidad porque la gente pide que fumigues el espacio público. Entonces, es súper importante este debate. Claro, hay un tema que me gustaría preguntarle al ministro, y es, vivimos en una Argentina en estos 10 meses, donde el Estado se ha retirado de distintos lugares, el Estado Nacional, estoy hablando. ¿Ustedes lo sufren en la ciudad como coletazo? Porque tengo entendido que determinadas vacunas y demás entran por el Estado Nacional, ¿no? Sí, el Estado Nacional está proveyendo vacunas normalmente. Bueno, también otro mito. Hemos decidido comprar vacunas del dengue porque el lineamiento argentino dice que hay que vacunar focalizado y segmentado. Focalizado en los lugares donde transita mucho el virus, que es en el noreste y noroeste, y segmentado en los grupos de 15 a 19, y a partir de ahí continuar. Entonces, como el Gobierno Nacional no tiene como foco la ciudad de Buenos Aires, nosotros decidimos comprar las 60.000 vacunas, que es lo que pudimos comprar por la provisión que hay de mercado, y ponerlas a disposición de usar a la Ciudad de Buenos Aires también como foco. Pero es un tema de adelantar el foco de la ciudad. Con lo cual, el resto de las vacunas las está proveyendo normalmente. Y tu pregunta no te la conteste, Fabián, porque... No, tenía que ver... ¿Quién es el enemigo de la EDS, aparte de nosotros y el insecticida? Mirá, hay estudios que demuestran que cuando hay más de 2% de los domicilios o los lugares públicos alrededor del domicilio, no es solamente la causa privada, el Estado también tiene mucho para hacer alrededor de tu domicilio, ¿no? Cuando hay más de 2% de los domicilios que se detecta resororio de Aedes aegypti, los brotes corren con más facilidad. Entonces, el elemento más importante, por lejos, para cortar el ciclo del dengue es trabajar sobre el ciclo del mosquito. Ahora, es una tarea de mucha coordinación entre el Estado y el ciudadano. Y vos viste que en una Argentina que a veces está tensa en términos de las miradas dicotómicas, no es fácil encontrar acuerdos. La comunicación pública a veces es diversa y se dicen diferentes cosas. Por eso yo insisto tanto en mi comunicación personal. Porque es muy importante que... Yo sé que no es tu área, pero sé que hay reuniones de ministros de todo el país y con inclusive el Ministerio Nacional. Que hay una confusión. La gente cree que el Ministerio Nacional depende de Petovelo. No, no depende de Petovelo. Hay un ministro de Salud, que es ruso, que no tiene que ver con Petovelo. Son áreas diferentes. Por supuesto. ¿Hay una idea, sabés, de una gran comunicación nacional? Bueno, nosotros hicimos un... La campaña... Nosotros hicimos un COFESA hace dos semanas, algo así. Incluso que es Comité Federal de la Salud. Claro, todos los ministros de Salud con el Ministerio Nacional. Consejo Federal de la Salud. Nos reunimos y trabajamos todo el día en el Plan Integral del Dengue de la Argentina. Analizamos los datos epidemiológicos, definimos las prioridades, definimos trabajar en conjunto. Y el Gobierno Nacional comunicó ahí que estaba sacando una campaña nacional muy fuerte. Nosotros estamos en esta semana lanzando la de la ciudad y comunicando a la gente que hay que discernir entre el mosquito habitual que está en el espacio público y el mosquito, el Aedes, que tramite la enfermedad, que tiene una cualidad muy particular. Profesor, gracias por la clase. Muy amable, como siempre, Fernando. Gracias por el espacio. Señores, que nos desasnó en un montón de temas y sobre todo nos rompió mitos, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, aparte se viene el verano y se viene con potencia el verano. La gente se viene con mosquitos y corto de luz. Dios quiera que no, ninguna de las cosas. No, esperemos que no. Bueno, me voy con Diego de Nicolás. Parece que hubo un problema entre los jockeys y los cuidadores. ¿Ah, sí? Pero male, a tiros. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mal. Buenas tardes. Sí, una situación de locura. Se vivió acá en el hipódromo de La Plata, hoy pasado el mediodía, en medio de una disputa sindical. Hay que entender qué es lo que pasaba. Bueno, había un conflicto en donde los jockeys y los cuidadores, que conforman un sindicato unificado, bueno, estaban reclamando a la administración de este hipódromo por el tema de los premios, también el tema de los plazos en los cuales se pagan estos premios. Y bueno, en medio de todo esto, este sindicato unificado, que en realidad tiene dos sindicatos de base, bueno, había una disputa entre ellos, un sector decidió cortar la pista, otro sector quería dialogar, y bueno, allí fue cuando se produjo este enfrentamiento, que inclusive terminó los tiros, porque apareció una persona dentro de este sindicato, con un arma, empezó a disparar, y hubo dos personas heridas de bala, y otra persona herida de arma blanca. Arma blanca es una herida leve, en un glúteo, pero las tres personas debieron ser hospitalizadas, están fuera de peligros, y el tirador, el agresor, quedó detenido. ¿Vos que sos de la zona, Prado? ¿No tenés algo para acotar? No, la verdad que estaba viendo, la verdad que el comunicado que da la administración del hipódromo es tremendo, porque justamente dice que, bueno, que repudianamente todo hecho de violencia, pero que hoy intentaron llevar adelante una reunión, pero ante la negativa, sucedió esta cuestión de que una parte del gremio dijo cortó la pista, se cortó la pista, y apareció otro sector y empezó esta situación de violencia. ¿Pero cómo cortó la pista? Claro, hicieron un común decirte como un... ¿Cuál es el motivo de la disputa? Una cuestión salarial. Pero, me perdí, pero ¿quién le impone el salario a los... Fabián, sí. A ver, ¿cómo es? El tema tenía que ver, más que nada, con una cuestión de premios. Ah, ¿cómo se reparten los premios? Versada la discusión. Claro, cómo se pagan y los tiempos en los cuales se pagan. Recordemos que el hipódromo de la plata depende de la provincia de Buenos Aires, particularmente de lotería de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y en medio de esta disputa de conversaciones, un sector sindical estaba dispuesto a sentarse a la reunión, a ir a dialogar, y el otro sector se puso más duro. Entonces, este conflicto entre los dos sectores sindicales terminó en lo que terminó. Pero, o sea, los intuyo, no sé, me imagino, los cuidadores se ven quejar de que les liquidan tarde los premios, que les liquidan antes a los choques. ¿Pasa que se paga tarde? Eso es lo que podemos inferir. Es lo que yo supongo no sé, es un hipólogo. Recordemos que es un hipódromo que si bien no es uno de los principales del país, tiene esa cuestión del área metropolitana, ¿no? Es el tercero en importancia. Sí. Es tener San Isidro y Palermo, claro. Está bien, pero alterna con San Isidro y Palermo. Sí, no, 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 pero estoy diciendo en cuestiones en el cronograma de las carreras. Y tenemos Palermo, San Isidro y la plena y si no metemos Maroñas. Cuando tenemos que jugar metemos Montevideo. Ah, Montevideo. Montevideo metemos, ¿no? No sabía, no metemos Maroñas, ¿no? En el calendario, los martes y los jueves se desarrollan carreras acá y también un domingo al mes. Bien, claro, dos veces por semana y deben alternar con el fútbol. Además, además, durante el año, hace dos años, tres años se hizo una renovación en BTCB. ¿Es de gimnasia la cúpula política? Lo era hasta hace poco, ¿no? Creía que es más cercana al otro club. Pero, pero, ¿el ex titular no es actual presidente de gimnasia? ¿Cowen? Sí. No tiene ese dato, mirá. No, pregunto, no sé, no sé, no sé, pregunto. El actual presidente de gimnasia, no sé, capaz que no. Pregunto. Bueno, señor, gracias, ¿eh? Bueno, lo último, Fabián, para agregarte que las actividades en el hipódromo de La Plata han quedado suspendidas hasta nuevo aviso. Ah, no hay carrera. No, suspendieron todo. Ah, se pudrió todo, ¿en serio? no hay carrera. Pasa que... Me encanta, porque acaban de contar hace cinco minutos los chicos que hubo tiros, a mí no me pareció grave, y que es gravísimo. Y digo, suspendieron las carreras y levanto las manos, ¿viste? No, eso ya es complicado. Conozco gente que deshabitué, que hace diligencias en estos temas, entonces, no en mi caso, nunca en mi vida aposté un caballo, no sé ni cómo se hace. No tengo la más remota idea. ¿Nunca cómo se hace el acorde de Montevideo? Conozco gente que hace, porque conozco gente nunca aposté un caballo. ¿Nunca aposté un caballo? ¿Blackjack? Una llave, nunca jugaste una llave. ¿Nunca jugaste un caballo? ¿Vos jugaste alguna vez? No, 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 yo fui varias veces a la ciudad de Las Vegas y que no le voy a apostar en el casino, pero no conozco. No, no confundamos ruleta, puntibank y blackjack con alto. Son cosas distintas. Latín va a latín. ¿Pero vos apostaste caballo? Sí, he jugado. En Córdoba hay... Cuando éramos chicos nos llevaban al hipódromo de Menado Tuerto el primero de mayo. ¿Y era legal todo o era...? Sí, claro. ¿Qué quiera? ¿Sortija qué era? Las carreras cuadreras esas las que son... ¿Y las cuadreras legales son legales? Entiendo que sí, no sé si... Entiendo que sí, perfecto. Yo entiendo que no, pero bueno. Ish, legal, ahí tenemos un diputado un diputado más o menos. Ahora vamos a preguntar. Ahora vamos a preguntar. Gracias, Diego. Esta foto que vas a ver de Naciones Unidas, preparala, la he presentado con el presidente Menem, con el presidente, no sé si Dualde fue, con Kirchner, con Cristina, con Macri, con todos los presidentes que han ido, es la contrafoto. En esta está mi ley hablando, sí, yo no sé si está a fondo o no contra la gente, lo que veo es poca gente al fondo. Por eso pongo la foto. Están Karina, Diana Mondino, Caputo. Caputo, o sea, o sea, hablo yo y me escuchan ustedes, Van Gonzalo, Salina, vos, capaz de conseguir monitorear a la que venga. Patricia Huertein. A ver, agrandame un poquito la foto, sacame a mí. Huertein y Patricia. Huertein y Patricia. Y no se ve mucha gente preocupada por ver al presidente ni escucharlo, ¿no? No, no. Ojo, aclaro, aclaro una cosa. pasa lo mismo con todos los presidentes argentinos que han ido y con todos los presidentes que hablan. la imagen desde atrás, o sea, digamos, de frente al presidente también es, te das cuenta que no. No, no, pero en general siempre hay un mito en Argentina con estos discursos hasta que ponen otra foto y el mito baja. Es más prensa que otra cosa, te diría. Vos te ve entusiasmado con el discurso, te vi... No, no, yo me vi preocupado por el discurso. ¿Te viste preocupado? Yo me vi preocupado porque digo, digo, a ver, la Argentina está empezando a tener una imagen diferente en el mundo, pero digo, romper con las Naciones Unidas o con el multilateralismo realmente fue demasiado disruptivo. También íbamos a dolarizar y ahora está más especificado. Dale tiempo a todos. Tuvimos a Cafiero como canciller. Claro, tuvimos a Cafiero y tampoco nos quejemos. Sí, está bien. Y bueno, tampoco nos quejemos. Diego Reynoso, profesor de la Universidad de San Andrés y director de la ESPOP, que es la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Diego, ¿cómo estás? Sé que estás en una clase, ¿no? Perdón, te interrumpimos. Sí, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te interrumpimos en medio de la clase. Estás fijando sistemas de partidos. Bueno, entretenido. Difícil para vos, difícil para los alumnos. A ver, de tu encuesta no le da bien al gobierno. El 35% está satisfecho con la marcha general. El 65% está insatisfecho. Y esto me interesó. A nueve meses de inicio de gestión, la satisfacción alcanza un 35% comparativa con Alberto 21. Alberto caía ya el modelo cuarentena que nos encantaba en mayo, ya en junio no nos gustaba en septiembre. Y Macri 45%. O sea, mi ley está entre lo que generaba Macri y lo que generaba Alberto en el medio. Exactamente. Sin haber tenido la luna de miel que tuvieron los otros dos presidentes, ¿no? Aquí hay más luna de miel. En diciembre del 23. A ese impacto que tiene la opinión pública muy favorable por encima de la votación que recibió el presidente. Por ejemplo, Alberto Fernández tuvo un 67% allá por el inicio de la cuarentena y Macri apenas llegó y llegó al 72%. Ambos después sufrieron el típico desgaste. No tuvo ese impacto porque en diciembre 54% de aprobación cuando había el 55% de los votos y su descenso digamos es más lento. Del 54 al 46% son 8 puntos pero que en 9 meses muy movidos digamos es todavía un respaldo importante. O sea, mi ley no llegó a esos niveles superlativos que nos vendieron que había llegado, ¿se acuerdan? De enero a junio nos decían que era el líder político más importante de toda la Argentina pero al mismo tiempo vos decís de que tampoco cayó tanto. O sea, está en caída pero mantiene todavía un capital importante. Tiene 46% de aprobación el 51% de desaprobación pero si uno compara además con la agenda de políticas públicas que está llevando adelante bueno es bastante No son malos números claro no son malos números no son malos números ¿Inflación dejó de ser la principal preocupación? Exactamente pasaron a ser los bajos salarios y la pobreza y la falta de trabajo Hoy no estamos con suerte a ver si puedo mejorar la comunicación Hoy no estamos con suerte Bueno, a ver, mejoramos la comunicación con Diego Reynoso pero lo más importante Diego pudo decirlo que es que no Milay nunca llegó hasta acá arriba como se nos dijo pero dice que la caída tampoco es tan grande como que es más lo que le entendí es que lo de Milay es más ordenado aritméticamente que no son números histéricos que subió así muchísimo y está cayendo mucho que no subió tanto más allá de los votos que tuvo según una mirada distinta a la que han tenido a la que se nos decía nosotros ¿te acordás? todo este tiempo hasta hace dos meses y que ahora empezó a caer pero que aún mantiene un 46% positivo 45, 47, 46 poner ahí que es un capital político importante teniendo en cuenta además la situación económica yo creo que haría un punto que a Milay lo favorece que es la comparativa con Alberto todo el tiempo igual le pone el moño a 10 días donde venimos hablando de esto de la baja porque era un tabú humildemente este programa un poco fue fuimos de los primeros que lo planteamos era un tabú en la tele hablar de que el presidente bajaba la imagen y hoy Adorni habló del tema y lo reconoció el vocero presidencial hubo un momento si lo llegué a pasar donde Adorni habló del tema bueno está Esteban Paulón diputado nacional por el partido de Santa Fe ahora vamos a hablar con él ¿cómo le va señor? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿todo bien? ahora hablamos un minuto con él más de un minuto bueno avísame si tenemos la encuesta vamos con el señor Prado y la carne la encuesta perdón la encuesta la encuesta ahí está estás de acuerdo con que Sofía Klich y la chica ya te pueda blancar sus 600 mil dólares Angulo dijo que es legal porque no hay ningún impedimento no quiere decir nosotros estamos de acuerdo o sí pusimos decir por tema legal nosotros no estamos de acuerdo sí 29,1 no 70,9 el 29,1 con todo respeto lo digo nunca voy a opinar estará de acuerdo con la pregunta o creerá que sí es no sé me llama la atención pensé que iba a ser no pensé que iba a ser 90,10 por eso digo no 70,29 me llama la atención el 29 lo que pasa es que insisto para vos no te puede gustarla que Sofía Klich decida o pida blanquear ese dinero que le encontraron en la casa esos 600 mil dólares no es que Gonzalo ¿para qué pagamos impuestos? y bueno pero a ver insisto viste cuando decís che ¿cómo puede ser que liberen a estos chorros? está bien pero el problema no es el que lo liberen el problema es la ley si vos haces una ley que le permite eso bueno podés echarle la culpa a que se cumpla la ley igual hay un pisito de un 30% me parece que siempre está ahí lo hemos visto en otras encuestas puede ser hay un pisito famoso tercio hay un tercio hay un tercio bueno te comentaba lo de la carne por favor bueno en la semana que se llevó adelante el asado de las 20 lucas por cabeza se presentó esto que ven es un proceso de compra que inició el estado nacional particularmente la secretaría general de la presidencia para comprar carne blanca y roja para la quinta presidencial de olivos y además para la casa rosada y ahí podemos ver los tipos de cortes después por cada uno de estos renglones se hicieron las ofertas en total son 250 millones la semana que viene según el cronograma se van a analizar y se va a determinar el pago pero fíjate lo que compraron lo que quieren comprar bife ancho colita de cuadril bife de chorizo lomo pechuga de pollo milanesa y es lo que se compra en una casa Gonzalo Cristina compraba colita de cuadril te acordamos armó un lío porque había una lista de colita de cuadril que compraba vamos a voltar sí ya sé pero Cristina Fernández Kirchner te puede gustar no te puede gustar no decía no hay que hacer la austeridad se callaba la boca el gobierno te dice el gobierno bueno el gobierno te dice la austeridad la austeridad de la hotel y vos ves bondiola la bondiola es un corte barato bondiola barato es barata la bola de lomo de barato la bola de lomo no es barata la liquida la bola de lomo la de milanesa porque no se vende la bola de lomo no es más caro no están comprando caviar no están comprando caviar y salmón arriba había pescado el lomo el lomo en 9600 kilos che pará mi pregunta ¿quién come en olivos? y el presidente y el presidente y la gente la gente como se llama la gente que está la gente que trabaja ahí porque va a estar con el turno a veces te toca el turno en la cena igualmente también personal que se queda insisto no se está diciendo que lo que quieren comprar esté mal lo que se está diciendo es que gastar 250 millones de pesos para la provisión de 60 días de carne en un gobierno que dice ser una totalmente 60 millones de pesos que dice ser totalmente 60 millones de pesos ¿cuánto tiempo? no 250 millones de pesos 60 días de licitación que es el tiempo que se hace la compra por 60 días 250 millones de pesos de carne y si para 60 días o sea eso se racionaliza después el pliego está para el pliego está para debe ser para para consumirla en el tiempo un trimestre debe ser para consumirla en el tiempo claro un trimestre a veces a veces también tenés el tema de cuándo pagan esto esto solamente no solamente para olivos también hay una parte que es para la casa rosada pero insisto en un gobierno que hace de la austeridad un culto es raro que después justamente este proceso se activó después del asado no se habrán hablado entre ellos no es tan fácil Esteban Paulón como estamos que tal como están bien hay un tweet tuyo ponerlo al aire el presidente estuvo en Naciones Unidas el presidente abandonó Argentina dejó el pacto del futuro 143 países ayer votaron a favor de este pacto sobre todo países que Argentina con Mirai sigue mucho que es Estados Unidos o Israel o Francia o Alemania o el occidente que Mirai defiende con sus ideas vota de un modo y Argentina terminó votando nosotros lo explicamos ayer con Rusia con Nicaragua con Irán con Nicaragua con Burkina Faso a ver mañana ah bueno vete el tema de la línea no pero sobre eso que vos decías Fabián la foto que se veía antes la foto primero desmentir esto de que el presidente cree que es uno de los líderes de la libertad mundial la verdad que es un presidente más que va a la Asamblea de Naciones Unidas en general salvo los presidentes de las potencias centrales la mayoría de los presidentes de los países van a la Asamblea a dar un mensaje prácticamente a sus delegaciones y en este caso un discurso muy preocupante porque plantea una política exterior bifronte el gobierno por un lado esto dice bueno ¿cuál es el principal alineamiento de mi ley? Israel Unión Reino Unido y Estados Unidos ese es el principal alineamiento geopolítico del gobierno nacional y después en temas de derechos humanos y en temas de agenda de futuro termina votando con Corea del Norte con Irán con Nicaragua con Venezuela entonces hay una preocupación en la comunidad internacional yo te digo hoy había yo tengo contacto obviamente por distintos motivos con mucha gente del cuerpo diplomático acreditado en Argentina hay una preocupación en relación a este posicionamiento extraño del gobierno nacional porque a ver la agenda el pacto 2045 la agenda 2030 son esfuerzos que se hacen desde las Naciones Unidas más de 190 países los apoyan no solo para la sustentabilidad la agenda de género sino también para tratar de construir un horizonte de paz mira hoy un grupo empresario que ha dedicado muchos recursos a la cuestión climática a la cuestión ambiental ayer lo contamos con Mariano es un capítulo muy importante en las principales instituciones mundiales hablar de tomar decisiones sobre una empresa a un país que prestan plata más barato los bonos de carbono me decías que no podía crear la postura de Argentina me decías que evidentemente no hay o no se le ha informado al presidente o algo pasó porque por ejemplo el ingreso a la OCDE que tanto quiere ir a la Argentina con esta postura y aparte hoy parte de la economía mundial es la economía verde Fabián nosotros tenemos estamos trabajando en el Congreso en una plataforma con el tema hidrógeno verde ¿se acuerdan que Alberto hizo un anuncio muy irresponsable casi de campaña de que venían 8 mil millones de dólares el hidrógeno verde presenta una oportunidad muy importante para Argentina requiere un régimen especial legal que estamos trabajando distintos diputados y diputadas en acompañamiento con una plataforma también todo lo que tiene que ver con energías renovables los empleos de la economía verde y los créditos como si Argentina no necesitara dólares yo hoy presenté no lo comuniqué todavía pero hoy presenté un pedido de informe porque hay un crédito muy importante del Banco Mundial de más de 1.500 millones de dólares que Argentina se lo pierde por prejuicio con el tema de la agenda de género porque dice no lo iban a tomar porque había una obligación de algo de género cuando uno ve el convenio del Banco Mundial no era nada extraordinario ni nada que Argentina no estuviera haciendo ¿sabes qué? te quiero cambiar el tema ¿sabes qué me sorprende? el silencio de algunos sectores sí, en redes nada más están oh, pero hay instituciones que lo han apretado la boca sí, eso es verdad ¿dónde están los colectivos de género? por las redes en las redes están lo que pasa es que la mayoría a ver si quiere hay una cuestión que me parece que es están atravesados por interna Fabián vos sabés que eso es el peronismo no, no, no los colectivos también vos sabés que hay dos marchas los colectivos medioambientales no, bueno es que todos están cruzados por interna y bueno lo que pasa es que justamente sucede eso mirá, te doy un ejemplo para que voy hasta a qué punto llega la división vos sabés que en Buenos Aires hay dos marchas del orgullo no, puede haber 500 no, pero hay dos porque están divididos por esa cuestión no, no lo que te quiero decir va a Prairie y tenés la otra hasta el 10 de diciembre cada cosa que hacía cualquier gobierno sectores que no son mileístas ni lo van a hacer nunca cada cosa que hacía el gobierno era inmediato de cualquiera el de Cristina el de Macri de Alberto del que fuera eran marchas críticas comunicadas ahora pero también están atravesados por esto hay una anestesia la sociedad está todavía procesando y metabolizando el impacto de lo que implica un gobierno pero perdón Greenpeace son grupos que no votan a Milley ni van a votar a Milley estoy totalmente de acuerdo pero Greenpeace por ejemplo no tiene que ir con Milley esto está bien pero Greenpeace no le voy a echar la culpa a Milley de esto no, pero Greenpeace en los últimos 4 años tuvo por ejemplo acá en Argentina un tema muy puntual con su management que involucró una causa judicial eso hace que te tengas que guardar un poco y todo coincide con que también está Milley o sea hay gente que está en los abusos no entiendo está bien pero que te callas la boca porque y bueno que justamente este es un gobierno son votantes de Milley pero son parte de la sociedad argentina y creo que ahí estamos miedo no, metabolizando lo que es un cambio que nadie entiende nada pero pará un cambio a punto de no defender lo que venís defendiendo hace 15 años hay que volver a movilizar nosotros yo permanentemente yo soy parte de algunos colectivos permanentemente del Congreso estoy poniendo poniendo sobre la mesa ciertos debates yo creo que nosotros como sociedad no podemos dejar pasar un montón de oportunidades que se abren para un país como Argentina si tuviéramos una política de integración mucho más inteligente este gobierno finalmente habla de apertura pero no le puedo echar la culpa al gobierno Esteban de que los que tienen que oponerse al gobierno no le puedo echar la culpa al gobierno de eso chicos paren no te doy un ejemplo para otra semana que culpa tiene el gobierno de eso Greta Thunberg que es una de las principales activistas en cuestiones de la agenda ambiental no, no, no ya lo sé pero tiene su correlato acá en Argentina salió hace dos días en una marcha pidiendo por jamás básicamente por la franja de gas entonces que hace el gobierno está bien pero llegan a salir a hablar los dirigentes que responden a ella acá en Argentina y agarran y dicen para esta responde a vos y la muestra en el videíto en el pacto en el pacto 20-30 hay un montón de actividades y de disciplinas llama la atención que salvo nosotros los periodistas estoy de acuerdo pero te digo la explicación igualmente y siguiendo la línea de lo que estamos discutiendo a mi me parece que la irrupción de mi ley de su estilo y de esta nueva política que tenemos o no de dirigencia invita a un replanteo de todos los sectores o sea estaban todos equivocados y mi ley tienen razón no no me parece que esto ha movido de tal manera a las fuerzas vivas o están sucios como una papa y no pueden hablar no te pasa esto que te está planteando que te está planteando Gonzalo te pasa que lo que puede ser una buena causa queda empaneada por el apoyo a un sector que sin defecto yo creo perdónenme que eso es auto-percepto cada uno se percibe como puede y quiere o como se le canta hay mucho amedrentamiento también amedrentamiento en las redes desde las redes sociales pero es esa actividad bueno voy a poner un ejemplo yo creo que se va a acomodar se va a organizar voy a poner un ejemplo supuestamente hay un veto universitario si alguien se ha movilizado no hay una marcha hoy vi algo en hospital de clínicas si vi algo y hablo del único sector que se movilizó en serio en todo el año si dos voy a poner otro ejemplo criticamos yo soy el primero perdón Esteban estamos haciendo terapia acá entre todos de que Cristina tapona a nueve dirigentes nuevos soy el primero que lo dice hola soy yo digo porque Máximo el viernes dijo critican a Cristina porque tapona y no permite si ahora ¿cuántos dirigentes peronistas salieron a criticar el decreto de Caputo de ayer de la deuda? Cristina Sola ¿dónde está el resto de la oposición en Argentina? hola ¿dónde están? silencio cri cri porque justamente los sectores del resto de la oposición argentina ¿todo el mundo tiene miedo a hablar? es que no saben cómo no saben ¿cómo no saben el cri de la comunicación que estás en contra? es que no tienen a ver hay una cuestión que hay que entender me parece a mí si es que estás en contra pero la política argentina hoy por hoy no sabe cómo reaccionar a mi ley no lo sabe cómo hacer el kinerismo no lo sabe cómo hacer los PR acaban no mirá esteban nosotros tenemos claro somos de oposición y eso lo tenemos claro poneste el tweet no es como esteban poblón puede contestar está bien ¿cómo hace él a pararse? ¿se paró? no es muy cómodo conza esto no es muy cómodo que el periodismo critica al gobierno y yo me quedo en mi casa tomando un whisky mirando tele no así saben el 26 tiene un paro de universidades chicos están o están a tiro de carpetas si no quieren hablar hay que plantarse porque hay temas que son graves yo no le puedo echar la culpa al gobierno de que los opositores al gobierno no hablan ¿cómo le voy a echar la culpa a mi ley? el gobierno hace la suya y la oposición tiene que estar plantada lo que pasa es que es cierto que la oposición está no en el caso nuestro nosotros los socialistas somos dos diputados con Mónica Fein aparte trabajamos juntos hace muchos años nos llevamos muy bien pero hay una crisis de identidad en muchos espacios de la oposición que a veces taponan a ver vos estás en el socialismo pero tiene muy buenos vínculos con el gobernador Pujaro que viene somos parte del gobierno este tweet a vos te trae consecuencias de Santa Fe no para nada para nada para nada chicos se están comiendo uno puede tener mayor o menor una mirada distinta más o menos cercana a lo que puede estar haciendo Javier Milei ahora vos vas a Santa Fe y el gobierno de la provincia está haciendo obra pública está ampliando escuelas mejoró la seguridad es un gobierno que dice el estado tiene que estar claro después viene un gobierno que te dice en el presupuesto que te prorroga las retenciones que iba a bajar por todo el año que viene no te hace una sola obra pública en Santa Fe para las rutas por las cuales se trasladan las toneladas de soja que después generan los dólares con los cuales Milei él está diciendo esto y le contesta a Agustín Laje que esto es contestarle a Milei y contestarle a Agustín Laje si 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 es enviado de Agustín Laje Esteban lo hace Ámbito Internacional Cristina Pablo Blanco el senador que estuvo acá el radical sacó un comunicado hoy criticando el decreto de ayer de Caputo Cristina sacó un tuit y se peleó bueno se pasó del aro cuando le dijo Volmin el resto ¿dónde están? ¿van a decir que De Loredo está de acuerdo con el discurso de Milei de hoy? espero que no perdón María Eugenia Vidal está de acuerdo con el discurso de Milei de hoy en Naciones Unidas espero que no Diego Santilli por eso que la reta me imagino que no si digo me llama la atención porque yo digo esto no porque Cristina no estoy hablando digo hola clase dirigente de vez en cuando yo no le voy a no le puedo echar la culpa a Milei que el resto no lo es mérito de Milei entonces o que tiene miedo o hay gente que tiene miedo que le tienen un no un troll otra cosa insisto hay una cuestión de que no saben no saben no tienen claro hay dirigentes no así tienen clarísimo no tienen claro como discutirle discutiendo ley no bueno pero no es discutir a ver ¿cuántos gobernadores salieron a enfrentarse a la Casa Rosada desde que está mil el lunes pasado todos los de los 20 mil y 60 mil millones está bien todos sí pero perdón lo hacen a través de su diputado no sé los dos los dos que salieron Pujaro salió Zamora Pujaro públicamente salieron a criticar sí pero a ver no les pasó nada siguen vivos yo estoy sorprendido de que el peronismo no kirchnerista o que dice que no es kirchnerista no abre la boca entonces ¿por qué Pujaro ya llora Frigerio no 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 pero van al mismo lado no van al mismo lado los de pro van a estar en mil van a terminar todos confluyendo en un acuerdo ¿están buscando eso? Pujaro es una cosa Frigerio es otra en relación a esto que plantea Fabián digo en el Congreso a veces algunos por ahí salimos más abiertamente pero se está gestando también un acuerdo transversal para empezar a poner ciertos límites porque si no vamos a ir a una dinámica donde cada ley que se vote hoy hablábamos con otros diputados decíamos la hipótesis de ir a un nuevo régimen de DNU que es necesario indispensable porque hoy es más fácil legislar por DNU que legislar en el Congreso voy a una ley en el Congreso y yo las dos cámaras si voy con un DNU con que uno haga silencio ya me quedo con la ley exacto bueno ¿qué pasa si aprobamos esa ley? no es culpa de mi ley es una ley de Cristina Kirchner es una ley de Cristina Kirchner es una ley de Cristina Kirchner de año 2006 ese hay consenso para modificar esa ley y esperamos entrar en un debate pronto ¿qué pasa si se aprueba esa ley y el gobierno la deroga? porque este gobierno también está haciendo uso y abuso de los DNU entonces yo creo y es una opinión que le comparto a todos mis colegas en la Cámara de Diputados sean del espacio que sea menos a la Libertad Avanza que están en el proyecto de mi ley pero del PRO a la izquierda todo creo que es importante que empecemos a poner algunos límites porque si no el Congreso queda dibujado la gente nos votó para poner un límite el sistema necesita que haya contrapesos claro contrapesos obviamente que sí y no le puedo echar la culpa al gobierno que no haya un contrapeso opositor obviamente que sí nos vamos qué tarde se hizo perdón le pedimos disculpas a Maxi gracias por todo chau hasta mañana